Voy a dejar un poco... Vale... Esto aquí, que no me escuche ya a mí mismo... Y aquí ponemos las fichas... Vale, eh... Buenas tardes, ante todo. Yo soy Bigotillos, el máster de esta partida Y tengo aquí a dos compañeros En este caso a... A la persona que va a interpretar a Toshiro, que se puede presentar Hola, buenas. Soy Revillator Interpreto a Toshiro en todo su esplendor Vale, ¿y qué nos puedes contar de tu personaje? Ah, vale, que entrábamos ya en esta dinámica de presentación Pues soy... Me llamo Toshiro... Eh... Toshiro Kaiji Y... Probablemente... Probablemente... No... No sea... No sea alguien muy... Muy hablador No sea alguien que llame mucho la atención Probablemente sea... Algo muy discreto Siempre... Siempre se le puede ver cabizbajo Siempre se le puede ver pensativo Siempre se le puede ver rumiando ciertas... Ciertas palabras, ciertas... Ciertas ideas que rondan su mente Que... Que atormentan su... Su existencia Toshiro... Toshiro... Eh... Viene de la... Perdón... No te preocupes, eh... Sí, pero si lo puedo decir bien... Ah... De la Nodachi Es un antiguo... Es un antiguo... Eh... Un antiguo guerrero... Un antiguo samurái... De la... De la... De la Nodachi... Que... Eh... Se vio envuelto... En unos... En... En... En ciertos asuntos... Que le... Obligaron... A largarse de allí... Eh... Pero siempre mantendrá... Siempre tendrá en su cabeza... Ciertos sucesos... Que... Que le acompañarán... Para bien o para mal... Por desgracia... El resto de su... De su vida... Y se unió a Knight... Con la esperanza de... Poder así... De alguna manera... Redimir... Su... Su pasado... En la... En la Nodachi... Vale... O sea... Tenemos a un... Un personaje... Sigiloso... Diestro en... En el campo de la lucha... Y con una convicción... Muy férrea... Por otra parte... Tenemos aquí... A nuestro compañero... Marco... Marco Orlando... ¿Qué nos puedes contar de ti? Pues... Primero... Soy Elsior... Y vamos a presentar un poco a Marco... Soy un hombre... Recto... Y pío... Tuvo un pasado oscuro... Y grotesco... La violencia... Me persiguió durante mucho tiempo... Al mando de personas... Que no saben lo que es la piedad... Ni la compasión cristiana... Tras ese... Tras esa etapa de mi vida... La cual cerré de un portazo... Me... Convertí en un... Padre... En un párroco... Un hombre que siempre estaba dispuesto... A tenderle la mano a todo aquel... Que si viera... Tener un alma bondadosa y pura... Nunca he sido de hacer proseletismo... Siempre he querido ayudar... Simplemente por el acto de ser caritativo... Pero cuando llegó el apocalipsis... Ni siquiera las escrituras me habían preparado... Para lo que tendría que enfrentarme... Cogí a un grupo de fieles... Y los... Y los convertí en personas... Que pudieran sobrevivir... Al caos... A la debacle... Al adversario... Después de eso... Me uní a Knight con un único propósito... Aparte de salvar a la humanidad... Representar al señor... En la guerra que se está avecinando... Junto a los caballeros de la mesa redonda... Muy bien... Si me parece que te prepares estas cosas... No lo hago... Es lo peor... Muy bien improvisado... Vale, chicos... Sois unos hábiles luchadores... Unos hábiles caballeros... Dentro de la organización de Knight... Ambos habéis luchado... Miles de batallas... Y habéis visto... Las puertas del mismo infierno... Cada uno... Sabéis lo cruel que puede ser la... La... Un momentito, por favor... Servidor se queda sin luz... Ambos habéis visto... Lo que es la brutalidad... El caos... La deformidad... Y la locura... Que trae la Magatema... Hoy... Habéis recibido una noticia... Al parecer... Ha ocurrido un atroz asesinato... Este atroz asesinato... Ocurre en una de las arcas... Más cercanas... El arca número... 287... Un arca muy muy cerca... De una zona de... De caos... Al parecer... Esta... Esta colonia... Acoge a todas las personas... Que han sido... Víctimas... De esta... Viloscuridad llamada Magatema... Sabéis que de ella... Ocurren... Miles de locuras... Y seres del caos... Al parecer... Tenéis noticias... De que hay una... Una secta... Que está... Llevando a cabo... Unos rituales... Para nada... Sanos... Contra... La gente que vive... En estas... En estas colonias... Habéis sido citados... Por el comandante Barnes... Un señor que es el... Capitán... El comandante... De... De estas... De estas tropas... Que al parecer... Pide vuestra ayuda... Lo primero raro... Que ya os llama la atención... En cuanto... Os... Os citan... Es que... Al parecer... Esta cita... O esta nota... Esta petición... Este hace una semana... Es decir... Normalmente un programa... Un problema tan serio... Como es este... Suele llegar directamente... Hasta... Hasta Night... Con una gran velocidad... Gran presteza... Entonces... Sin perder el tiempo... Acabáis llegando a la... Al Arca... 258... 258... Sí... 258... Perdón... 287... Eso... 287... Sí... La dislexia... Y... Al... Acabáis llegando... Cuando ya la noche... Se está cimiendo sobre vosotros... Unas nubes... Muy negras... Tumban toda la noche... Y empieza a llover sobre vosotros... Lo primero que os llama la atención... En cuanto llegáis a las primeras puertas... Es... Que... No parece que haya un... Un control sobre esta colonia... Veis como las luces parpadean... Se escuchan gritos de dolor... Y no parece que nadie esté vigilando esta zona... Las cámaras están apagadas... Y miles de pantallas... Tienen un ruido estático... Una pantalla... A veces veis como si alguien os estuviera... Vigilando... Desde luego no es un lugar en el que os podáis sentar seguros... Y tampoco es un lugar en el que... La gente... Pueda vivir tranquila... Vais avanzando... Y llegáis hasta un pequeño ascensor... En el que os lleva hacia... Vuestro destino... Una vez abrís las puertas... Os encontráis con un pasillo oscuro... Al fondo de este pasillo... Os... Os... Saluda... Os... Os invita a entrar... Un señor calvo... Con un bigote... Y una armadura... Y al parecer... Están... Están haciendo la investigación al fondo del pasillo... Donde... Está la víctima... Este señor se acerca... Y os tiende la mano... Vaya... Así que vosotros tenéis que ser... Los caballeros que han traído... Dice este señor... Podéis ver que... Por las medallas que tiene... En su hombro... Intuís... Que este es el comandante Barnes... Que es aquel que ha informado de todo... De todo esto sucedido... Quiero hacer una pregunta... Aquí a mi compañero... ¿Cómo te luces tú... Sin armadura... O con la armadura medio puesta? Es decir... ¿Cómo eres físicamente? ¿Quién yo? Sí, claro... Eh... Pues... Me imagino que... Tengo un rostro... Bastante... Algo desagradable... No es una persona que... Que tú dirías que es... Que es atractiva... Ni siquiera normalita... Es... Es bastante... Bastante feucho... Tiene una... Una... Una coleta... Que se... Una cola de caballo... Larga... Que siempre le recomiendan cortarse... Pero... No hace... Y... Tiene... Siempre que puede se afeita... Pero de normal le crece... Un... Un... Un pelusa por la cara... Bastante... Bastante molesta... Ahora... Ahora... Voy a hacer yo lo mismo... Ya que te... He hecho que te describas un poco... Sí... Te... 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 Uy... Estoy... Estoy muteado... Tú no... Él... Sí... Perdón... Tenía que responder una cosa... Ah... Sí... Preséntate... Muestra... Físicamente... Cómo eres... Marco... Es... Un hombre entrado en años... Seguramente... Ronda la cuarentena... La cuarentena alta... Más de cuarenta y cinco... Su rostro es cuadriculado... Tiene la parte baja de la barbilla... Algo cortada... Como si hubiera tenido un par de quemaduras... O de... O de rozaduras... Que hubieran limado... Parte... La parte derecha de la misma... Su rostro es poroso... Podéis ver que... Siempre está sudando... Por la frente... Y por cerca de los ojos... Su nariz es pequeña... Inusitadamente pequeña... Para un hombre de su edad... Y de su procedencia... Su piel es... Tiene un tono... Un tono moreno... Es sudamericano... Como muchos sabéis... En la organización... Mexicano... De hecho... Porta con orgullo... Esas cejas... Que suelen tener los suyos... Y esos ojos de color castaño... Que parecen siempre estar... Observando al frente... Y algo... Que no sabéis el qué... Su pelo es corto... De hecho... Se lo ha rapado completamente... Antes lo solía... Mantener largo... Pero... Después del apocalipsis... No considera que eso sea lo correcto... Va afeitado siempre... Nunca... Lleva bigote... Ni barba... Es de hombros anchos... Aunque de estatura baja... Todo aquel que pueda verle... Siempre... Tiene un tic curioso... Que es que... Cuando está pensando... Levanta la mano derecha... Como si... Estuviera tocando algo... En la armadura... Que es de... Con un diseño estándar... Militarizado... De un color verde... Camuflaje... Llevan su hombro izquierdo... Curiosamente pintados... Los colores de la bandera de su país... Para no olvidarse nunca... De su procedencia... Ni de lo que dejó atrás... Al llegar a Knight... Es un detalle propio... Todos veis como el... El comandante... Comandante Barnes... Viéndose un poco... Quienes sois... Y... Es bien sabido... La fama que os precede... Sabe perfectamente que... Vosotros si estáis aquí... No es una señal... Muy buena... Y aún así... Sabiendo todo lo que ha... Ha ocurrido... Y ha vivido... Os mira con una cara... Muy desagradable... No parece muy contento... De teneros aquí... Ni tampoco... Con intenciones de ayudaros... O al menos es lo que... A simple vista... Pues parece daros... Este es tiende la mano... Y dice... Bueno... Supongo que habrá momentos de presentaciones... Pero... Imagino que habéis llegado por la víctima... Asiento... Simplemente no respondo... Asiento... Y le doy la mano... Marco Orlando... De la División Dragón... Yo soy el comandante Barnes... Estoy al cargo aquí de... La seguridad... Y mira hacia arriba... Indicando que... La seguridad... Ahora mismo no es que... Indique que sea muy segura... Para hacer todas las pantallas... Que deberían estar monitorizando... Al menos... Las normas de seguridad... Incluso algunas noticias sobre la colonia... Están apagadas... Y las cámaras están... Están desconectadas... A simple vista... Bien... No creo que... Deba haceros perder demasiado el tiempo... Chequidme... Os deja pasar un poco... Hasta que empecéis a continuar... En lo que es... Continuar en el pasillo... No dejáis de escuchar... Golpes en las paredes... Incluso como que... Pasos detrás vuestro... Y en cuanto os giráis... Las luces parpadean y... No hay nadie... Es entonces cuando llegáis a la cruenta... A la cruenta situación... Entréis en una habitación... Que al parecer es una casa... Es una casa muy pequeña... No... No muy grande... De apenas dos habitaciones... Y nada más entrar... Observáis el cuerpo de una mujer... Dicha mujer... Está colgada por siete ganchos... Y unida por cables entre ellos... Al parecer... Ha sido... A simple vista... Cruelmente torturada... Y... En su rostro... Tiene una máscara... Blanca... A la cual... A simple vista... Ha sido cosida... A su piel... Todas las veces como los guardias... Realmente... Ni quieren entrar... Está simplemente expectante... Viendo de... Tal atrocidad... Que es lo que ha ocurrido... Y simplemente os dejan paso... Bien... Dice Barnes... Esto es... Lo que ha ocurrido... Con la pobre Emily... Supongo que... Se aparta... Dejándoos espacio... Para que podáis entrar en... En esta habitación... Supongo que esto... Forma parte ya de vuestra... Investigación... Y dice... Dándoos pie a que... Podáis... Entrar... ¿Cuándo la encontraron? La encontramos hace apenas dos días... Al parecer... Su compañero... Alex... Y señala hacia otra parte... De la... De lo que es el pasillo... Que gira haciendo esquina... Escuchó como... Algunas personas iban corriendo... De aquí hacia el ascensor... Entonces... Simplemente por curiosidad... Encontró la puerta anteabierta... Y fue quien dio el parte de... Del cadáver... Él se iba directo hacia su... Y ves que saca... Una especie de PDA del brazo... Hacia su trabajo... Al parecer... Trabaja en el Blackjack... Bien... Hasta ahora no hemos... No hemos tocado nada de lo que es... La escena del crimen... Así que... Os dejaré haciendo vuestro trabajo... Y ves que este se aparta... Y varios... Apenas dos guardias... Que es lo que estaban dos soldados... Que es lo que estaban esperando... Vigilando la puerta... Empieza a dar algunas pequeñas órdenes... Y entonces cuando... Podéis moveros por la habitación... Recuerda lo que os he avisado antes... ¿Vale? Que en caso de que... Quierais investigar el cadáver... Tanto como la mesa... ¿Vale? Indiquéis... Que... Mover el token hacia la parte en la que queréis investigar... ¿Vale? Padre... ¿Le importaría ocuparse usted del cuerpo? Ves que durante unos segundos... No te respondo... Y... Miro... Giro la cabeza... En dirección hacia alguno de los guardias que esté... O hacia cualquier persona que pueda acercarse... Y... Sin hacer caso a tu pregunta... Digo... ¿Se ha podido identificar a la víctima? Sí... Al parecer la... Víctima... Se llama Emily... Es una mujer de apenas 22 años... Que... Por lo que tenemos entendido hace poco que no... Que no tiene ningún trabajo y... Por lo que suelen decir los vecinos no era nadie... Complicado ni nadie... Conflictivo... Era una mujer que vivía su vida... Todo lo que pudiera bien... Pero... Y ni hagan la cabeza así en silencio... Nunca creí que se podría meter ante... No creí que alguien así pudiera cometer... Bueno... Y señala a la mesa... Y veis como hay unos pequeños frascos... Unos frascos que son... Son pequeñitos... No llegarán más que adelante que la palma de vuestra mano... Y tiene una sustancia negra... Al parecer... Se... Se relacionaba con... Algunos camellos... Me dirijo... Hacia... Hacia esa mesa... Yo tras decir esa... De esta... Me voy detrás y me dirijo hacia el cuerpo... No me quiero dirigir hacia la mesa... Deja... Dale, Levi... Dale potencia... Vale, a ver... La mesa es esta, ¿no? La que... Sí, exacto... Esa es la mesa... Muy bien... Pues intentando no ver... Lo que es inevitable ver... Con el rabillo del ojo... Voy a inspeccionar esa... Esta mesa... Que parece que tiene una pantalla, ¿no? Es un... Un PDA... Sí, exacto... Es que dentro de lo cabe... Es como una pequeña mesa... Donde habían unas pequeñas... Unas fotos... Al parecer de ella... No, pero son... Son unas pequeñas imágenes que van pasando... Muy común realmente... Estas fotos... No suelen ser aquí... Pero... Lo que sí que te fijas es... Bueno... Tienes que hacer una tirada de... Agudeza... Primero de agudeza... Y puedes sumar cualquier otra habilidad... Que consideres... Y puedo yo decirte... Vale... El combo... Recuerda... Aquí lo que se hace... Vale... Fin que inciso... Es tiramos los dados... Vale... Y... Solucionamos la prueba... Entre pares y impares... Pares son aciertos... Y impares son... Son fallos... Vale... Esto no es como Vampiro... Que en Vampiro puede decir que... Bueno... Tengo entendido que un fallo... Quita un acierto... Aquí no... Sí, tengo entendido que sí... Simplemente... Aquí simplemente... El número de aciertos... Si superas o no... Vale... Es básicamente... La tirada que tienes... El número de dados... Más la otra tirada... Y ahí haces esa tirada de dados... Vale... La pregunto... O sea... El número de dados que tiro... Es... Igual a... En este caso has dicho... Agudeza... Más lo que yo... Agudeza... Más la tirada que quieras usar... Sí... Que quieras usar... Sí... Vale... Me tenéis que dar un minutito... Que... Tengo que coger una cosa del cuarto... Disculpadme que haga esta sin... No pasa nada... No pasa nada... Pues creo yo que en este caso... Va a ser... Con... ¿Qué era? Aura... Voy a mirarlo en un momento... Aura... Aura... Si puedo mirarlo en un momento... Aura... Magnético que es el personaje... Su carisma... Elocuencia... Elocuaz... Compostura... Voluntad de personaje... Capaz de mantener sus emociones... Vale... Pues voy a tirar con compostura... ¿Te quieres mantener sereno? Sí... Vale... Disculpad... Y bien... Compostura... Agudeza más compostura... Vale... Para investigar lo que es la... La mesa, ¿verdad? Quiero... Sí... Lo tengo que justificar... La compostura es eso... Para mantenerme... Para mantenerme... Para mantener mis ideas frías... En la búsqueda de lo que estoy buscando... Sin... Sin verme... Sin verme abrumado por la situación en la que estoy... Vale... Y eso sería 4 más 1... 5... Sí... De 6 es... Vale... 3 aciertas... Perfecto... Observas... En la parte de... Más al exterior... Donde está el teléfono... Estos frascos... Estos pequeños frascos... Y te fijas que no hay... No hay demasiada cantidad en esta sustancia... Te acercas un poco... Y rápidamente la identificas... Porque ya lo has visto en otros casos... Es una droga que se forma... Con... Una base de esta magatama... Esta esencia oscura... Y lo que hace es... Dopar... Al... Al que la toma... Pero... Causa una gran adicción... Y... Un... Propenso a la deformidad... La... 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 La toco un poco con los... Con los guantes que tengo... Quizá me... Sí... Apenas es... Meta el dedo y saca... Y... Y... Sí... Se te pone la llama del dedo un poco negra... Pero no sabes que realmente... El tocarlo así... No es ninguna... Ningún problema... Hasta que no se adquiere... Sí, sí, sí... Eso lo quería... De hecho lo sabes que normalmente... Estas sustancias se utilizan para potenciar el cuerpo... Y en un uso... Muy muy extenso de este... Causa las deformidades que... Causa igualmente la magatama... Son ilegales, ¿no? Muy ilegales... A simple vista puedes ver como... Las fotos van pasando... Y te encuentras que hay una foto de un grupito... Al parecer... Enseñando de fondo... Un local... Un local llamado Black Jack... Parece ser que es un local... De un local alterne... Y ves... Cómo está ella... Con... Parece ser que algunos camareros... Un grupo de música... Y un joven... Que está muy cerca de ella... Con... Un... Una chaqueta de cuero... Un... Unos pantalones vaqueros... Y una melena rubia... Es cuando encuentras... En la foto se la ve... Como si... Como si trabajase allí... O como que está allí de... Parece... Simplemente como... Como que está feliz de estar ahí... No parece que lleve ningún tipo de atuendo de camarera... Va muy... Sí, pero quizá no es algo relevante... Vale, vale... Muy bien... Vale... Padre... ¿Por dónde vas a buscar? Yo... Me he dirigido hacia el cadáver... Estoy mirándola... Con... El rostro un poco descompuesto... Vale... Conforme te acercas a ella... Empiezas a ver los signos... Bastante evidentes de la tortura que ha sufrido... Lo cual... Te va a hacer... Eh... Me vas a hacer una tirada... De agresividad y compostura... Es una prueba de esperanza... Vale... Voy a mirar rápidamente... ¿Se encarga usted del cuerpo, padre? Sí, no lo preocupéis... Sí, yo me cargo del cuerpo... De aura y... De agresividad y compostura... Agresividad y compostura, exacto... Son... Siete dados, en mi caso... Ajá... Eh... ¿Cómo puedo poner... El valor para tirar los siete? Vale... Si te fijas a la izquierda... Ah... Vale, sí... Hay un dado... Ahí puedes poner el... Y si simplemente pinchas... Te aparece la pestañita ya abierta... Para poner ahí el número de dados que quieres tirar... Ahí están todos... Uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro... Sí... Sí, son pares impares... Sí, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro... Sí... Vale... Empiezas a observar el cuerpo... Y... La verdad es que te empiezan a entrar bastantes náuseas... Pero logras controlar tus... Logras controlar tus impulsos... Calmas el pulso... Pero desde luego lo que estás viendo aquí es... Una aberración... Sabes que al investigar un poco el cuerpo... La mujer... Estaba viva cuando le hicieron estos... Estas torturas... Y que al parecer el cuerpo... Aunque ellos te dicen que la han encontrado hace apenas unos días... Sabes que es fresco... Realmente no lleva tanto tiempo muerto... Si quieres investigar más... Vamos a ver un momentito... No, por ahora quiero decir algo de hecho... Vale, vale... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén... Estoy aquí... Señor... Para despedir... A... Emily... La cual no conocía... Pero era una mujer que había pasado mucho en la vida... Y la cual no tiene culpa de que... Haya tenido que tener este final... Señor... Oro para que... La recibáis en vuestro seno... Como una hija de... Como una hija de... De la fe... Y no como... Un rostro anónimo... Señor... Nos dijo Jesús que... Yo soy el pan de la vida... Que era la resurrección... Y la vida... Y que no perdiéramos la calma... No la perderemos Señor... Porque hoy... Este alma asciende al cielo... Y hoy... Buscamos a sus asesinos... Hago así... Un gesto... Y miro la máscara... Con muchísimo asco... Por las personas que han hecho algo tan horrible... Te fijas que la máscara está... Muy... Muy bien cosida... De hecho... Intuyes que no podrías quitar esa máscara... Si no arrancas parte de la cara de esa señora... Esa pobre mujer... Que ha sido torturada... Te fijas... También... Que en la parte de detrás del hombro... Tiene... Una pequeña rosa... Con un nombre... Es un tatuaje... Que... Al parecer... Tiene un nombre... Pero ha sido un poco borrado... Parece ser que alguien que... Quien sea que haya hecho este... Este ritual... Ha querido tapar ese nombre... No se ve nada, ¿verdad? El nombre... Muy poco... Logras ver... Una... Una M... Y parece ser que... Entrelazado... Lo que sería el apellido... Simplemente entre una... Un... Un... Un petado de la rosa... Pone Marti... Me... Memorizo eso... Mientras miro... La rosa... Y digo... Hermano... Refiriéndome a... Refiriéndome a Toshiro... Hermano... Eh... Los que han hecho esto... Le han borrado... Parece ser... Que han influido... En un tatuaje... Que llevaba... La pobre Emily... ¿Qué decía el tatueje? Leo una A... No... No miro nunca... Al cuerpo... Vale... Vale... Una M... Y... Apenas puedo distinguir... La otra parte... Le miro... Miro a Toshiro... Yo estoy... Eh... Esperando a que se vuelva... A poner... En el... Supongo que... Si la pantalla está... De forma cíclica... Quiero que vuelva... A ponerse... La imagen del... Joven... Y del... Del Black Jack... Señalo... Y entonces... Toco el... No... No abrigo nada nuevo... Pero toco el... El antro... Si... Realmente... Van pasando... Vas viendo un poco su vida... Parece una mujer... Pues muy normal y corriente... Lo que he dicho antes... Y llega un momento en que se para esa imagen... Si... O sea... Por lo que vemos... No parece... En las fotos... No parecería una... Una chica que se... Que se da las drogas... No... Parece una... Si... Una chica muy normal... La verdad... No parece que... Que fuera alguien que... Vendiera droga... Tampoco... O de hacerlo... Lo estaría ocultando muy bien... Algo no me cuadra... Padre... Mire esto... Y le extiendo el... El... Uno de los frascos... ¿Qué es? Me acerco hacia él... Y le pongo la mano en el hombro... Ya sabe lo que es... ¿Cuál era el nombre de... Perdón... El nombre de la droga? Vale... Un momentito... Si lo sabemos... A ver... Si... A ver... Vale... Un momentito... Vale... Es que no me lo pone aquí... No sabes muy bien... Como se llama el nombre realmente... Ah... Vale... Vale... O sea... Es... Mmm... Bueno... Pero sé... Pero sé lo que es... ¿No? Lo que... Si... La ves exactamente como es... Se trata de algún tipo de droga... Muy nociva... Es muy extraño... Que una chica como esta... Haya encontrado algo así... Penumbra... Sabes que es penumbra... Perdón... Penumbra... Ese nombre... Es... Lo reconoces bastante... Bastante rápido... Te llegas a la mente... Toda esa... Información de golpe al con... Si... Al ver lo que... Es el frasco y ese nombre... Sabes también... Como él... Que es una droga muy potente... Que potencia el cuerpo... Tanto hasta volver loco a... A quien la usa... Una ardida del adversario... Para destruir los cuerpos... Y las almas de los fieles... Te... Que... Conexión... Crees que tenía... Eh... Miro hacia atrás... Con algo de remordimiento... Con algo de pena... Emily... Con ese... Frasco... Que tienes en la mano... Dijo que... El chico que la encontró... Eh... Trabajaba en el... Black Jack... Ese lugar ha aparecido ya dos veces en... En este sitio... Quizá es un buen lugar para ver... Quien... La conocía... Y con qué... Con qué persona se juntaba... No obstante... Me cuesta pensar... Que Emily... Poseyera estas drogas... Pero entonces... Mientras estés hablando... Que escucháis... Como un metal se desencaja... Y... En frente a vuestra... Un conductor de ventilación... Simplemente cae hacia abajo... Pero solo cuelga de un tornillo... Lo cual hace que... Mmm... Vaya pendulando... Que gire sobre sí mismo... Mhmm... Y os muestra un conductor de ventilación... Este lugar se cae a pedazos... Las cámaras no funcionan y... Por donde hemos venido... Solo oíamos gritos... ¿Es esto normal, padre? En lugares como este... ¿Hay arcas que están... De esta guisa? Las arcas que han perdido por completo el norte... Si están así... Lo siento mucho, hermano... Me quedo mirando el conducto... Y... Lo... Lo observo con... Pensando... Es muy extraño que haya caído de esa forma... Realízame una tirada de agudeza... Vale... Solo agudeza... Agudeza... Siempre que diga agudeza... Siempre que diga la tirada... Es la obligatoria... Luego podéis hacer combo con cualquier otro... Vale... Yo... Viendo que... Viendo que... Que el padre se pierde en sus... En sus... En simismaciones... Y se queda... Hasta ahora se ha quedado mirando a sitios... Mientras hablaba... Yo me voy a dirigir... Hacia... La habitación esta... Que quiero suponer... Que es la habitación de ella... Exacto... Vale... Cuando pase... Cuando pase a su lado... Como siempre... Intento no mirar el... No mirar el... Brutal cuerpo... Vale... Vale... Yo utilizo agudeza y compostura... Porque siempre he estado manteniendo la calma... Durante todo esto... Vale... Hazme una tirada... Entonces... Y... Yurei... Tú también vas a tirar una... Una de investigación... Un éxito... Una... Horrible... Bastante mala... Vale... La... La habilidad... Conocimiento... Es para... Pone de máquina... ¿No? Es algo de... Sí... Es para la... Sí... Pruebas de... Vale... Pues... Eh... ¿Cuál me has dicho? Perdón... ¿Qué tengo que tirar yo? Investigación... 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 Eh... Perdón... Es que es la costumbre... Conocimiento... Vale... Conocimiento... Pues voy a... Eh... Lo que voy a... Lo que estoy buscando en esta habitación... Es... Eh... No quiero buscar en los lugares donde... Donde yo... Esperaría encontrar algo... Es decir... Quiero buscar... Mmm... Debajo de... La cama... En alguna parte de la cómoda... Quiero buscar específicamente en lugares donde alguien escondería algo... Quiero buscar... Mi intención... Mi sospecha... Es... Eh... Bueno... Lo que busco es ver si esta chica tenía algún tipo de alijo de dinero secreto... O algo... Que... Que le relacione... Con estas... Con estas drogas... Y si no... Pues supone que no... Así que voy a tirar con instinto... Vale... Entonces son 3 más 1, 4... Ni 1... Vale... Así a primera vista nada más entras... Ves que hay una cama muy grande... Y rodeado por esta cama hay velas... Muchas velas... Alrededor habrán unas 50 velas... Algunas que se han consumido... Y ves muchas cajas... Serán alrededor unas... 5 cajas... Con un símbolo... Al parecer si la coges y la giras un poco... Que no hay nada... Sabes que... Eh... Tiene estos orificios cuadrados... Por lo que estarían las velas... Pone Bird Mart... Simplemente es... Con una franja verde... En la caja pone Bird Mart... ¿Lo puedes escribir o deletrear? Sí... Vale... Un momentito... Lo he escrito aquí... Vale... Gracias... Sí... Bird Mart... Muy bien... Intentas investigar un poco... Bajo los colchones... O incluso abriendo... Algún cajón... Que entiendas que pueda haber algún... Algún fondo falso... Y no parece que encuentres nada... Lo más te llaman la atención es esas... Las velas... Unas velas rojas... Con un sello... De una B... Padre... Investigas lo que es la... Este... Este edificio... De esta ventilación... Y te encuentras tres... Tres tubitos más... De esta sustancia... De esta penumbra... Estos... A diferencia de los... De los que estaban en la mesa... Están cerrados... Y están llenos... Al parecer... Te fijas que el... El polvo... Ha dejado... Ha dejado la marca... De lo que serían otros cinco frascos más... Estos tres frascos están un poco más escondidos... Más al fondo... Me parece como que si se hubiesen llevado esos cinco... Y no se hubiesen percatado de que están esos ahí... Por otra parte... Cuando... Bajas... Y tocas suelo... Ves que la... Toda la cocina... Todo lo que es el fregadero... Está manchado de sangre... Yo... Entonces... Veo la sangre... Y... Veo el... El lugar de origen... De la misma... Es decir... El lugar donde hay más manchas... O donde... Parece ser como si alguien se hubiese querido limpiar... Ves un rastro de lo que sería una mano... Arrastrándose por el suelo... Pero no ves nada más... Muy bien... Cojo y... Con los... Frascos... Digo... Hermano... Hay más frascos aquí... Parece ser que... Alguien los escondía... En un... Al hijo... En el conducto... Y aquí hay sangre... Alguien ha estado limpiando su pecado aquí... Alguien que sabía que la chica los guardaba... O alguien que los guardaba en la casa de la chica... Tienes una buena cabeza, hermano... Vuelvo con... Vuelvo con una de las cajas de... De velas... Birmar te dice... Birmar te dice algo... Sí... Pues con una de las... Con una de las llenas... Sí... Vale, vale... Birmar te dice algo... ¿Me dice algo? No a simple vista... No parece que te suena... De ninguna... No te suena nada... Es así como... Ni una organización... Ni ningún nombre importante... La verdad es que no me dice nada... Vale... Vas a hacer... Una tirada de agudeza... Los dos... Vale... Yo repito el enfoque... Con postura... Porque el padre está tranquilo... Todavía estoy tranquilo... A mí es... Claro... Es raro pensar... Si no... Si no conozco la situación... Con que lo voy a... Claro... Es verdad... Así que voy a imaginar... Que puedo tirar por... Por la fácil decir... Que por instinto... Que me guío mucho por... Sí... Por... Por intentar... Por la naturaleza de los seres... Y por la naturaleza del comportamiento... Entonces yo 4 más 3... Buena tirada... 1... 1... 2... 3... 2 pifias... Vale... Eh... Marco... Se fija de que... Detrás vuestra... Parece ser que había... Ha escuchado... Cuando te das la vuelta... Una silueta... Ha salido corriendo... Escuchas los pasos... Unos pasos como si... Esa persona... No tuviera pies... O sea... Perdón... No tuviera zapatos... Hostia... Es el sonido de los pies... Yendo a través de lo que es el pasillo... Eh... Yurei... Estás tan enfocado en... En la caja... Y en la investigación... Que no parece que... Te percates de... De lo que... De lo que padre ha visto... Vale... En el momento en el que veo eso digo... Alguien ha salido corriendo... Y... Salgo al pasillo para ver si lo... Si lo alcanzo... O si lo veo... Porque... Alcanzas el pasillo... Y ves como... Marco... Marco... Es que Marco avanza hasta lo que es la... La puerta... Asomándose... Cogéndose del... Del marco... Y... Padre... Ves como una silueta... Algo... Delgada... Como con el pelo muy largo... Y riéndose... Se mete... Girando la esquina... Ha visto esto y ha salido corriendo... Que a lo mejor sabe algo... Y... Salgo corriendo detrás de esa figura... Dejando a Toshiro atrás... A no ser que me alcance... Que seguramente sea más rápido que yo... Eh... Yo... Yo voy a correr... Detrás suya, sí... Voy a dejar la caja de vela... Donde sea... Y... Echar un último vistazo a la habitación... Por encima y... Y seguir... ¿Te has llevado... Eh... Marco... Los tres frascos? Sí, me los he llevado... Los llevas encima... Vale... Vais avanzando hasta donde... Llegáis a lo que es el... El ascensor... Que es la parte que hace... Esquina... De esos dos pasillos... Y veis como hay una persona sentada en ese... En esa bifurcación... Es un señor... Muy desaliñado... Que apenas lleva unos... Unos pantalones arraigados... Y una camiseta más grande de lo que... De lo que es su talla... Le llega por las rodillas... Y... Está simplemente riéndose y mirándose... Me quedo mirando al anciano... Y miro a Toshiro... Como... Esperando... Que... Hagamos un plan con la mirada... Para ver que podemos hacer con este señor... Que... Al que vemos aquí... Hola... ¿Quiénes sois? Hacía tiempo que no venía nadie por aquí... Dice... Rápidamente abren mucho los ojos... ¿Quién fue la última persona que viste por aquí? Pues... Yo he visto a mucha gente... Veo a mucha gente... Veo a mucha gente por aquí... Has dicho que hace mucho que no veías a nadie por aquí... Sí... La verdad es que... No sé ni lo que digo... ¿Tenéis? ¿Tenéis? ¿Tenéis eso? Entonces es como se acerca a vosotros... Coge del cuello de la armadura... Por así decirlo... Y se acerca mucho a padre... Tienes... Tienes lo mío... Hijo mío... Me temo que... Le aparto... Le aparto... Se lo quito... Se lo quito a padre de encima... Brutalidad policial... Miro... Miro a Toshiro... Y... En mis ojos pues ver determinación... No es la primera vez que me enfrento a un drogadicto... En la parroquia hay muchas personas que han pasado por esto... Parroquia es usted padre hoy... Yo no pillé confesados... Necesito eso... Le digo... No es eso... Lo que necesitas... Hijo mío... Sí, 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 sí... Sí, sí, sí... Yo no le necesito padre por favor... Lo que necesitas es un poco de calma... ¿Dónde lo compras? ¿Dónde está bien calmado? Ahí pues... ¿Te puedo decirlo? Es un secreto... Le agarro con más fuerza... ¿Quién te lo vende? No, no, no... Basta, no, no, no... Porque le voy a vomitar... ¿Qué sabes de la chica? La chica... Emily, Emily, ¿verdad? Emily, doble ese... Emily... Justo, justo, justo... Iba yo a comprarle... ¿Ella te lo vende? Ibas a comprarle... Sí, pues no... Sí... Hace de... Hace de camello... Saco... Saco el frasco... Y extiende las manos... Extiende las manos intentando cogerlo... Yo lo tengo... Yo lo tengo agarrado... No va... No va a cogerlo... Exacto... Es lo típico de que lo estás cogiendo... Y estira las manos... Como si no llegara... Y simplemente intenta... Pero me lembro que sois así... Era esa pobre chica quien te vendía este... Brebaje a... ¿Moniaco? Pero no lo digas a nadie... Que me castigan... ¿Quién? Ahí pues lo hacen más mafiosos... ¿Quién la mató? Eso sí que no lo sé... ¿Quién la mató? A lo mejor con un frasco... Vale... Si quieres sacar la información... Vas a hacer que... Ah, no te voy a hacer una tirada... Eso... O encañónalo... Y ya pues... Completamos el cupo de brutalidad policial del día... Hombre, no, hombre, no... Vale... Te voy a decir que... Nos falta la porra... Vale... Cuando estás teniendo así... La tienes que tirar primero por agresividad... Y la siguiente que tú digas... Eso iba yo a... Pues si es por agresividad... La segunda va a ser por... Por elocuencia... Aunque sean... Pocas palabras... Son palabras bien dichas... Y siempre le mantengo con contacto visual... Así que va a ser 5... Ánimo... 2... 1, 2... 2... No me pegue a gente... No me pegue... Hace tiempo que uno no tiene contacto... ¿Sabes? Parece que... No, le convences demasiado... Pero a ver... Lo que sí sé... Lo que sí sé... Lo que sí sé es que había... Mucha gente también saliendo... A lo mejor los vecinos saben algo... Hay una panda de... Hay un grupito... De marujas... Y señal hacia el fondo de lo que es el pasillo... Sí, sí, sí... El chip está mirando por las pantallas... ¿Sabes? Que... En el momento... En el que... Esto... Deja de estar en tu cuerpo... El señor te llevará, ¿verdad? Y su castigo... Acabará contigo con mucha más fuerza... Le miro a los ojos... Seriamente le digo... Podríamos arrestarte... Por no colaborar... Podríamos encerrarte en un lugar... En el que jamás volviera... Sentir esto en tu cuerpo... El señor ves que empieza a reírse... Padre, no tenemos tiempo... Para ovejas descarriadas ahora... No... Pero Emily no lo tendrá tampoco... Pero, pero, pero... ¿No dicen que hay que hacer una buena obra... Por los... Por los pobres... Dame... Dame mi droga... La necesito... Creo que con ella puedo vivir... En serio... Déjame tomármela y vuelo por esa ventana... Solo... Lo único que quiero... Es que... Me digas lo que sabes... Hijo mío... En vez de... Evadirnos... No somos un enemigo... Vale, ¿para qué quieres saber? No, no, no... Enemigos, no... Enemigos, no... Nunca, nunca... No, ¿yo qué va? Yo no sé qué puedo hacer... Mírame, estoy demacrado... Quiero... Saber... Todo... Lo que tenga que ver... Con esa muchacha... Bueno, bueno, bueno... Parece ser que... Sí, sí, sí... Bueno... A mí no me querían vender la droga allá abajo... En los niveles inferiores... Pero, 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 pero... Ella sí que quería... Ella me ayudaba... Ella era muy buena... Y me consiguió la droga... Porque si no, no puedo vivir... No puedo... No puedo vivir... En serio... Necesito eso... No seáis malos conmigo, padre... ¿Sí queréis información? El barman... El barman lo sabe... Y señala hacia el fondo... Alex... Habitación número 143... Aunque al igual... Al igual los jamón también saben... Los jamón siempre observan... Gina es muy cotilla... El barman... El barman de qué lugar... Ah, del Jack Black... O del Black Jack... No sé cómo se llama... Le... Le suelto... Y cae de culo... No, no le suelto... Con fuerza... No, ya, pero se deja caer... Le suelto... Sí, cae de culo... Entonces... He sido bueno... ¿Verdad? Eh, por favor... Serías más bueno... Si dejaras de hacer esto... Aunque sea por esa pobre muchacha... Miro el frasco... Se lo... Se lo tiendo... Y le digo... ¡Padre! Y lo cojo... Y agarro tu mano... ¿Qué está haciendo? ¡Padre, qué hace! Cuando... Cuando están así... Hijo mío... Miro... Miro a Toshiro... A no ser que... Tomen esto... Morirá... ¿Cree que darle eso... Es una obra de caridad? No... Pero alguien podría ayudarle... Mientras pueda vivir... Te daré esto... Con una condición... Miro al... Dime, dime... 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 ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Cojo... Y... Como buen pastor que soy... Como buen párroco que soy... Tengo que conocer algunos grupos de... De ayuda con el tema de las drogas... Así que le miro... Y digo... Si te doy esto... No es para que te lo tomes... Y desapareces... No, 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 no... Porque yo... Y la furia divina... Te encontraremos... No, 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 no... Más policías... Lo que harás... Lo que harás... Será dirigirte aquí... Sí, sí, sí... Le cojo con un pad... Y le enseño una dirección... Aquí... Te darán ayuda... Te darán... Vale, eso son los pisos superiores... Vale, vale... Y no solo eso... Y no solo eso... Que sobrevivas... Con un poco... Unas pocas dosis... Entiendo, entiendo... Si te encuentro... Padre... Ya... Basta de interrumpo... Está perdiendo el tiempo... Este pobre infeliz... Ni siquiera recuerda el lugar... Unas gotas... ¿De verdad cree que este hombre va a ir? Tenemos que ir al... Tenemos que ir al Blackjack... Una oportunidad... Todos la merecemos... Yo le miro... Yo le he ayudado... Alex... Alex conocía a la joven... Eran... Ya sabes... Y... Hacer las mañitas así... Como que se dan besitos... Ya sabes... Estas casas... Creo... Vamos... Lo sé... Al chico le gustaba... Miro al... Al... A Toshiro... Y digo... Muy bien... Ya que... Te vas a erigir en verdugo... Y juez... Serás tú quien... Serás tú quien decida... Hermano... ¿De qué estás? Te miro fríamente... Mira... El mendigo te mira sorprendido... ¿Tú decides? ¿Te lo quedas? ¿O se lo doy? Miro... Miro a... Miro a Marco... Miro al hombre... Miro a Marco... Miro al hombre... Miro el frasco... Sé que él... Sé que él... Suele... Hacer estas pruebas de fe... No necesariamente de... De fe... Estas pruebas de... De voluntad... Porque eres alguien muy... 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 Muy didacta... Siempre ese sentido... El... El nombre de padre... No se lo ha ganado... Simplemente por su devoción... Siempre... Tiene esa... Esa forma de... De ser... Como... Como... Como si estuviera siempre... Enseñándote algo... Cojo el... Frasco... Y se lo... Tiendo... Al hombre... No sin antes... No sin antes... No sin antes... Eh... Volver a... A decir... El... La dirección... Del lugar... Al que... Al que sé que... Al que sé que Marco le ha mandado... Ese lugar de ayuda... Ve allí... Y pide ayuda... Sí, 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 sí... No te quiero volver a ver en este edificio... Y no te quiero volver a ver... Tomando esto... Vale, vale, vale... Pero me lo vas a dar, ¿verdad? Lo dejo a sus pies... Sí, sí, sí... Se va corriendo... Y os mira... Pero no sois envidiosos, eh... Esto es mío... Y lo chupa... Y va chupándolo poco a poco... Esto es de los buenos... Esto es bueno... Y se va hacia el... Se queda... Realmente avanza un poco el pasillo... Y se queda... Expectante mirándoos... Desconfiado... Pero en silencio... Miro al... Al... Lo adicto... Y luego miro a... Toshiro... Le pongo una mano en el hombro... Y le digo... El señor nos pone caminos... Que no solo son inescrutables... Sino que a veces son curvas... Piensa en eso... Le doy un toque a Toshiro en la espalda... Y me dirijo por el pasillo que ha dicho el... El pobre diablo este... ¿El apartamento 18 puede ser? Bueno... 143... Eso... Puede ser... Exacto... Al de Alex, ¿no? 143... Hemos acabado... Que pueden... Retirar el cuerpo... Deberían retirarlo... Pero... Le miro y le digo... Pero no para... Hacerle una autopsia cruel... Sino para... Después de investigarla... Darle un entierro... Digno... La autopsia... Quizá... Nos dé a discernir... Más información... No digo que no le hagan una autopsia... Digo... Que no destrocen su cuerpo... Y lo metan en un horno... Simplemente que luego la entierren... No pido mucho... No creo que caiga en su voluntad decir eso... Pero si quiere... Si quiere informar de ello a Barnes... No me interpondré... Vale... Imagino que poseemos alguna manera... De enviar mensajes... A las... A los diferentes miembros de... De la guardia... O de la policía de aquí... Para poder... Hacer las cosas mejor... ¿Verdad? Lo tienes... Pero si tiras a ello... Te das cuenta... Es un pequeño... Un pequeño... Artefacto... O sea... Un pequeño botón... En el que puedes transmitir... Te das cuenta de que... A la hora de utilizarlo... Intuides que por lo que es... La cercanía... A la Magatama... Te está impidiendo comunicarte... Más allá de con tu compañero... Otro siro... Aparece ni a... Ni a las autoridades... Ni a lo central... Puedes enviar un mensaje... Por la... Por la cercanía... La... A los... A los... A los... A los... A la... No... La Magatama... La zona de oscuridad... Aquí no funciona... Digo intentando ponerlo... Trataremos de comunicarnos... Cuando estemos algo más lejos... ¿Vars nos ha dejado aquí con el cuerpo... Y se ha... Y se han largado sin más? No podemos irnos y dejar esa puerta abierta... Cualquier drogadicto podría entrar ahí buscando... Buscando más... Y hacer cualquier cosa con el cuerpo... Por ello vamos a sellarlo... Gracias... Se me había olvidado hacerlo... Le sonrío... Y me dirijo hacia... Hacia allí... Bueno llevamos... Si llevamos el casco puesto... Yo no lo llevo ahora mismo... Yo imagino que no... O sea... Como estábamos funcionando mucho con la expresión... Si, si... Vosotros veis... Es decir que... Activarlo solo con el casco... Hay que activarlo... Si vais a tirar... Si vais a hacer esa... Esa acción de... Activarlo... Os daréis cuenta de que... No se puede... No se puede... No se puede... Comunicar con el que tenéis al lado... Es decir... Vuestro compañero... Vais avanzando por el pasillo... Si... O sea... Antes de... Antes de ir el pasillo... Eso... Vamos a... Vamos a la casa... Y... No sé si podemos... Tener algún tipo de... Pues no sé cómo funcionaría... Un... Sello policial... O algo parecido... Pero... Si hace falta... Cerramos la puerta... Y la bloqueamos con algo... Quizá... Quizá... Soldando la cerradura... O algo... Algo para que una persona normal... No pueda abrirla... Y el cuerpo quede dentro... Si que podríais... Cerrarla... Pero... Tuvíes que... Habría que utilizar la puerta... Para como... Atrancarla de momento... Al menos sabes que si la cierras... Vas a necesitar una llave... Para... Para volver a abrirla... Ah... Pues si con eso... Si con eso... Con eso yo estoy más tranquilo... Vale... Echas... Cierras la puerta... Activas el cerrojo... Y con eso ya... Se queda... Se queda cerrada... Intuís que más o menos... El capitán de la guardia... Es quien debería tener una llave de respuesta... En estos casos... Si... Suena lógico... Pues veis por el pasillo... Haciendo... Girando la esquina... En la que estabais antes... Seguís viendo al... Al bendigo... Que este sigue... Sigue lamiendo un poco del... Del bote... Y... Ves como... Le vamos a seguir viendo muchas veces... Porque... Está ahí... Está parado... O sea... El señor no se ha ido... No ha tomado el ascensor... Ya, ya, ya... Cuando empezáis a avanzar por el pasillo... Y os fijáis... De que... Hay un... Un... Es una pequeña pantallita... Que está en todas las puertas... Que servirían de... De teléfono... Para contactar con la persona... Que está detrás... Y lo que os llama la atención... Nada más habéis pasado... Es que hay alguien mirándoos... Es... La figura de una señora mayor... Que está constantemente mirando por la... Por el aparato... Y podéis ver sus ojos... Mirándoos... En pronto... Es muy cotilla... Debe de ser... Cuando pasáis... Y dice... Mike... Mike... Ay, Mike... Mirad... Llega los policías... Y te dije yo que iban a venir... Y esa golfa se lo ha merecido... Ay, Chira... Ya estás cotillando otra vez por la puerta... Le he hecho... Le he hecho una mirada... Completamente... Inquisitorial... Debería dejar a los muertos en paz, señora... Digo... Sé que puede oírme... Ha muerto... ¡Emily ha muerto! Ay, queridos... Que han matado a Emily... Padre... Se deja... Se deja llevar... Estos... Olvídese de esta gente... Busca la... Busca la... Usted busca... Impartir la redención en cualquier lado, pero... Esta gente no nos incumbe... Hemos venido a un asesinato... ¿Asesinato dices? Ya que se vio que era la gente con la que se juntaba esa señora Nora... 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 Tengo limpio... Miro a... A Toshiro... Le hago un gesto así con la cabeza como para seguir adelante... Y le digo... Por eso que ha hecho, señora... Informaremos a... Informaremos a los guardias... Está usted interfiriendo en una investigación oficial... ¿Qué yo estoy haciendo eso? Dice este señor... Tampoco me has preguntado... Se hace la digna... Yo te miro con urgencia... En plan... Padre... Vayámonos de aquí... Es una... Charlatana... La gente que hay aquí... Me quedo mirando a Toshiro un segundo... Y lo único que digo es... Como para... Conozco a este tipo de personas... Así que... Digo en voz alta mientras me hubo... Sí, es cierto... Hermano... Lo más seguro es que esta persona... O nos mienta... O nos sepa de lo que habla... Y me voy marchando lentamente... Toshiro... Lo dije lo suficientemente alto... Como para que me oiga la señora... Vale, vale... Vale, perfecto... Un momentito... A ver si se digna más la señora... A ver... Es... O sea... El padre es aquí un poquito provocador... Y tanto que yo lo sé... No hay nada que no se me escape a mí, eh... Perdona... Me dice desde el de Interfono... Habladurías... Pero pocos hechos... ¡Oh! Mira lo que me dice... Mike... Ay, Gina... Son policías... Claro que te van a decir lo que quieran... Pero... Pero vas a dejar que me digan eso... ¿Qué quieres que haga? Tienen armaduras y armas... Yo hace como 20 años que me divorcio... ¿Qué vas a sacar el tema del divorcio otra vez? Me muero... Ay, hombre... Parece que empiezan a discutir entre ellos... Sobre el tema del divorcio y... Y la jubilación... Todo eso... Esto es culpa de estos señores... ¿Qué queréis? Padre, si puedo hacer algo con esta gente... Hágalo ya o vayámonos... Vale... Digo, vos falta entonces... Si... Si tanto sabe... Demuéstrelo... Y no peque de mentirosa... Señora... Pues mira... Te voy a decir... Que la... Hace poco... Estuvieron montándose un fiestón... Que no dejaban dormir ni a mi gato... En serio, ¿eh? Ibar y venían... Muchos hombres... Solo hombres... No quiero... No quiero... No quiero... Había uno muy guapo, ¿eh? Uno muy guapo... Así cabello rubio... Pantarones vaqueros... Y una chaqueta de cuero... Así marrón... Muy... La verdad es que era... Muy buen mozo... A ver a qué habla... Y creo que hace una... Hace... Hace nada... O sea... Hace como... Cinco horas... A la tarde se han ido, gente... Escuchan mucho ruido ahí, ¿eh? Pero... En serio ha muerto... Pobre Emily... Miro a... A Toshiro... Sonrío... Y digo... Que Dios la bendiga... Señora... Y me marcho... Con Toshiro... Ya ha oído suficiente... Es que se... Está de fondo y dice... ¿Ves como eres tonta? Al final te han sacado todo... Sin que tuvieras que decir nada... ¡Ay, cabello! Se ha muerto, ¿eh, Billy? Esa... Esa era una golfa... Y sigue avanzando... ¿No cree usted... Que utilizar esa piedad... Para sacar algo... A su favor... Va en contra de sus preceptos? Podría ser... Pero... También hemos de recordar... Otra enseñanza... La pobre Emily... Ha muerto... Y su asesino sigue suelto... Yo puedo... Confesarme... Ella... No va a tener la oportunidad de hacerlo... Le miro a los ojos... Y puedes ver que estoy arrepentido... Pero de verdad... Estoy profundamente arrepentido... Sin embargo... Son cosas que uno ha de hacer a veces... ¿Vais acercándose... Hacia la habitación... 143... Citaría la Biblia... Pero no me la sé... Os habéis fijado... Que esta es la 143... Esta es la habitación de Mike y Gina Hammond... Que es lo que ponen... Abajo del interfono... Es la número 134... Vais avanzando... Hasta que lleguéis a la 143... Alex Camp... Y es el momento... Que intuyo que vais a dar un golpe a la puerta... Vais a entrar a la Biblia... Hasta que... Escucháis como se abre... Y ante vosotros... Os mira una persona... Algo de gordeta... Con el pelo marrón... Muy poca barba... Os mira con los ojos abiertos... Y rápidamente cierra la puerta... ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo nos podemos presentar? ¿Caballeros de... ¿Cómo era? De Night... ¿Caballeros de Night o...? De la Orden de Night... ¿Cómo era? ¿Del Dragón o algo así? Deremos... Sí, claro... La Orden de Night aquí en Europa es... Caballeros de Night... Orden del Dragón... Solicitamos información... Abra... Es que abre muy, muy poco... ¿Quiénes sois que queréis de mí? Yo no he hecho nada... Me llamo Toshiro Kaiji... Y este es mi compañero... El padre Marco Orlando... Tenemos unas preguntas para usted... Acerca de Emily... Yo no quiero... No sé nada de Emily... Usted la encontró, ¿no? Es que agacha la mirada... Y abre un poco... Sí, así es... Y parece que por... Cómo le tiembla a la voz... Casi que está a punto de llorar... Podemos... Podemos pasar... Abre toda la puerta... Y abre de los indica... Sí... Adelante... Me dirigí ahora mismo a... Mi lugar de trabajo... Pero bueno... No creo que pase nada... Por decir a mi jefe... Que llega tarde... La policía... Y cierra cuando entráis... Bien... ¿Café? Dios mira... No, gracias... Bueno, por favor... Séntanos... Y él se sienta en el sofá... Y se deja caer... Muy desconsolado... Miro a Toshiro... Y es... Una clara señal... De que... De que quiero... Quiero preguntarle una cosa... A este señor... A este señor... Ah, no, no... La clara señal es que... Que como tú y yo hemos... Trabajado juntos... Varias veces... Sabes que... Que tú eres el poli bueno... Y yo el poli malo... Que... Que mi temperamento es mucho más... Sí, sí, no... Tal cual... Mi temperamento es mucho más... Agresivo... Y tú vas siempre a intentar... Entonces con este hombre... Alicaído... Te voy a dejar que... Que te dirijas tú... Yo voy a estar atendiendo... Por si hay alguna pregunta... Que me gustaría hacer... Pero... Pero yo no me siento... Yo me voy a quedar de pie... Que es... El poli malo se queda de pie... Yo me... Yo me siento cerca de él... Si puede ser... En una silla... Y la parte... De hecho... Me posiciono de forma... Eso te iba a decir... Que me hace un confesionario... Recuerdo un confesionario... Como me he posicionado... Sí, sí... Pero me estaba imaginando igual... Yo también... Digo... Vale... Hijo mío... Si queréis presionarlo... Os recuerdo... Vale... Antes de nada... Es una tirada de elocuencia... Vale... De momento... Pero cuando vayáis a presionarle bien... Ya es tirada por elocuencia... Vale... Ya le presionamos... Vale... Vale... Yo tenía eso... ¿No? De desventaja en... A la hora de... Sí... Mi nombre es Alex... Alex Camp... Y trabajo... Como barman del... Del blackjack... Hijo mío... Lo que has presenciado... Ha sido... Horrible... Y desde luego... No... Quiero hacerte pasar por ese infierno de nuevo... Preguntándote... Pero... He de hacerlo... Le miro... ¿Es el hombre que estaba en las fotos? Con... En las fotos... No... Este hombre... De hecho... Pelo castaño... Pelo cortito... Y recórdete... Vale... Digo... ¿Conocías a... La pobre Emily? Sí... Es de hace bastantes años... ¿Cómo definirías... Cómo... Era como persona? Era muy dulce... Y... Es una buena chica... Pero... Todo cambió hace un año... De todo relacionarse con... Con gente que no debía... Y mira que se lo dije... Joder... No eran buenas personas... ¿Qué relación tenía con la señorita Emily? Ahí, ahí... Tíra... Tírame... Tírame... Por elocuencia... Dale duro... Yo estoy... Mirándole... Y dándole... Confort y calor... A este señor... Pues... Elocuencia... 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 Madre de Dios... Qué mala... Eh... Joder... Pues va a ser con... Agudeza... Porque lo que quiero es... Eh... Cuando lo digo... Ver... Como lo voy a decir así muy directo... Lo que quiero es... Ver si... Si va a... Si con esa sorpresa va a flaquearle la voz... O va... Aunque me diga una mentira... Quiero intentar... Ver... Si es más o menos de lo que... Entonces es... Uno de... Uno de elocuencia... Más cuatro de agudeza... Menos dos... O sea... Tres... Uy... Ánimo compañero... Un éxito... Bueno... Uff... Un éxito de una pifia... Ya... Bueno... Éramos amigos de la infancia... La verdad... Es... Esto es bastante difícil para mí... ¿Sabes? Como mueras... No te dan... Por... Como es... Y... La verdad es que... Al borde del ataque de crisis que está teniendo... Por recordar esto... No te das la sensación de que fuera una persona... Que ahora mismo te estuviera mintiendo... No te das la sensación... Yo... Bueno... Yo... Yo la quería... La quería bastante... Y... No sé... ¿Qué haré sin ella ahora? Hago un gesto... Muy de... Muy de... Muy de señor de mi posición... Y le... Le doy... Le pongo la mano encima de la suya... Para... Tranquilizarlo... Digo... Siento mucho por lo que... Habéis... Pasado... Es que el pobre hombre empieza a sollozar un poco... Pero se logra serenar... Gracias... Por lo menos... Son unas palabras agradables... En... En esta mierda de sitio... Necesitamos... Encontrar a quien le hizo esto... Lo comprendes... ¿Verdad, hijo mío? Sí... Sé quiénes sois... Sí... Necesitamos... Ese ruido... Puentes... Ese ruido que se mete en la cabeza... La zona... Todo... Mira esto... Y se agarra la ventana... En la que... Véis como... Lleve muy fuerte... Esto se va a caer en pedazos... Tardo o temprano... Y que hace... Y que hacen... Los... Que gobiernan... No hacen nada... A veces... El... El que gobierna... No mira... A través de nuestros ojos... Pero... Te prometemos... Que llevaremos a los... Asesinos de Emily a la justicia... Pero tienes que contarnos... Todo lo que sabes... Hace como... Cosa de un mes... Empezó a ir más al Black Jack... El Black Jack es... Es un lugar donde yo trabajo... En el cuarto piso... Se considera ya piso inferior... Más allá del... El piso... El décimo piso... Ya dejan de ser residencias... Son pisos más altos... Son... Normalmente son... Locales... Restaurantes... Hoteles... El cuarto piso... Exactamente... Es... Donde está... Este... Este local... El Black Jack... Allí se empezó a relacionar... Con un hombre... Un hombre rubio... No sé cómo se llama... Pero mi jefe... Aby... Aby Houseman... Ya le advirtió... Que no era buena gente... No era trigo limpio... Pero no me quiso hacer caso... Ella necesitaba el dinero para vivir... ¿No te suena su nombre en absoluto? ¿No te suena la palabra Marty? No tengo ni idea... Nunca me quiso... Cada vez que preguntaba su nombre... Era... Era confuso... No quería dar... Nunca dijo su nombre... Ni siquiera un mote... Siempre quitaba... Peso al asunto... Y... Ahí se quedaba... Y evitaba... Que me acercara a Evil... Y de hecho... Llegaron a amenazarme... Me amenazaron con que me alejase de ella... ¿Quiénes te amenazaron, hijo mío? Este hombre... Y varios matones... Que una vez vinieron a visitarme al local... ¿Alguna vez has visto a ese hombre por aquí? Sí... Lo he visto entrar varias veces en su casa... ¿Recientemente? Ahí no puedo decir... Sí, sí... No, no... A lo cabo de estos días... Hoy no he visto a nadie entrar... Pero sí que hemos escuchado varios pasos... Los vecinos... Sí... Seguramente los... Se han oído pasos... Los jamón... Seguramente os puedan decir más... Esa familia... Siempre está cotilleando todo... Ahora... Tengo que decir algo duro... ¿Qué pasa, padre? Quiero que... Le aprieto la mano... Y le miro a los ojos... ¿Qué ocurre, padre? ¿Sabías, hijo mío... Que... Emily... Poseía... Drogas en su... Hogar? Sabía... Oh, Dios mío... Drogas... Mira que se lo dije... Que no se metiera... De esos asuntos... ¿Es eso cierto, padre? ¿Tenía drogas? No creo que ella consumiera... No creo que ella consumiera... Sin embargo... Es... Probable que vendiera... Necesitamos saber... Si conoces... Sobre esto... Sí... Seguramente haya sido culpa de... De ese... De ese tal Marty... Como tú... Como decís... No tengo... Sé que utilizaban el Blackjack... Utilizan el Blackjack como... Como local de intercambio... Cuando hay mucha fiesta... Hay muchos clientes... Imagino que para... Para poder vender en los pisos superiores... Utilizaban a Emily... Sus tomado... Perdonado... Una cosa de fuera... No... No te preocupes... Le aprieto la mano... Y... Con todo... Con una voz muy... Muy calmada... Le pregunto lo siguiente... ¿Qué ha estado pasando... En la colonia últimamente... Para que digas... Que está todo tan mal? Hace poco... Creo que empezó hace un año... Empezaron a aparecer estos... Empezaron a aparecer unos carteles... Estos carteles... Mencionaban a una figura con... Una máscara... En la que decía que... Todos somos parte de la máscara... Dentro de poco empezaron a ver estos... Estos problemas... Al parecer la gente... Les seguía... Y... Empezaron a ganar mucho poder en él... Se suelen reunir bastante... Bastante gente así en... En la... En el Blackjack y por los niveles inferiores... Y es entonces cuando empezaron a propagarse toda esta... Toda esta... Deberías alejarte de ese lugar chico... Buscar un mejor trabajo... No hay... Lo controlan todo... No podemos simplemente... Irme y... ¿Quién va a pagar esto? No puedo... Miro a Toshiro... Y... Una cosa... Quiero hacerte una pregunta... Máster... Él y yo... Aparte de la comunicación... Normal... ¿Tenemos algún tipo de forma de comunicarnos... Aunque sea escribiendo? Como una interfaz... O algo por el estilo... Sí... Dentro de vuestros cascos están puestos... Esas opciones... O sea... Aún no llevando el casco... Podemos... O sea... Si me... Si me... Si me escribieras... Si escribieras cualquier cosa... Yo lo... Vale... Exacto... Yo... Yo estoy diciéndole al hombre... No te preocupes... Todo acabará saliendo bien... Dios aprieta... Pero no ahoga... Y estoy escribiendo... Le escribo a Toshiro... Y lo que pone... Literalmente... Es lo siguiente... Si le dejamos aquí... Seguramente muera... Por haber hablado... ¿Qué hacemos? Eso es lo que le he escrito a Toshiro... Escucha, chico... Aquí no... Aquí no funciona bien la... La comunicación... No podemos contactar por radio con... Con nuestros superiores... Puedes decirnos a algún lugar... Puedes acompañarnos a algún lugar donde funcione... Quiero que la comisaría tiene... O en alguna antena... De hecho... Ellos fueron quienes dieron el mensaje... Cuando encontré al cadáver de Emily... Acudí a ellos... O sea que... Mis teléfonos no funcionan... Y mis ordenadores tampoco... Bien... Seguramente en el... En el doceavo piso... Que es donde está la comisaría... Allí... El capitán Valls... Pueda darte algo... Pero la verdad es que... Quiero que vayas allí... Quiero que vayas allí... Quiero que vayas allí por nosotros... Ve a la comisaría y busca al comandante Vance... ¿Y qué les digo? ¿Qué le digo? Dile que... Dile que los caballeros continúan... En su búsqueda... Que la casa de... Que la casa de Emily está dispuesta para ser... Para ser tratada por los doctores... Sí... Y que... Y que tú... Y que tú te quedarás... Y que tú debes quedarte con él... Bajo nuestro... Bajo nuestra responsabilidad... Vale... Te darán algún lugar donde estar... Y te asegurarán protección... No tendrás que volver al Blackjack... Probablemente te consigan algo parecido a un trabajo... O quizá dentro de unos días puedas volver... Ah... Y chico... Dile a Vance que entierren a Emily... Y le echó un vistazo a... A Orlando... Yo asiento sonriendo con la cabeza... Miro al... Al joven... Le acerco mi cabeza a la suya... Y le digo... Todo... Todo saldrá bien, ¿vale? Dios está contigo... Le susurro al oído... Si ellos no te encuentran un trabajo... Busca... Manos sanadoras... Es un grupo de ayuda cristiano... Di que vas de mi parte... Está bien... Los buscaré... Le doy dos palmas en el hombro... Y me levanto... Es reconfortante saber que... Dios no abandona a todos los lugares en la Tierra... Incluso cuando estemos Tarkov de tanta locura... Jamás lo ha hecho... Bien... Pues... Ve que se levanta... Tembrando... Se intenta... Inspira... Respira... Se bebe la taza de café de un golpe... Bien... Hay que seguir hacia adelante... Vamos... Que se acompañará hasta el ascensor... Hmm... Vais avanzando... Y si en algún momento... No... No... En algún momento... Te escribirías eso... Algún día tienes que enseñarme... Cuántos grupos tienes en tu agenda... Yo le miro... Y respondo en voz alta... Todos somos hermanos... Así que los conozco... Todos... Y sonrío... Te mira un poco... No sabe cómo entender... Cómo interpretar esa... Esa frase... Realmente... Pero... Se logra carmar un poco... Vale... El tema está en que... Bien... Llegáis al ascensor... Bueno... Yo pararé en el... En el piso 12... Vosotros tendréis que bajar hasta el cuarto piso... ¿En cuál estamos ahora? Estoy ahora en el 33... La puta... No sé... Entender que esto es un... Esto es un edificio enorme... Tiene cintas de plantas... Pero... Pero... Vale... O sea... A ver... Que yo me ubique un poco... Es que yo me imaginaba los pisos... Como... Como niveles de... Como de una macro ciudad... Niveles altos... Pero un piso como una cosa de... O sea... Yo pensaba que estábamos en un edificio con pisos... En un... En un piso del... Del arca... O si no es así... Como... Tú imagínate que tienes un nivel de piso... Vale... A partir del 10 para arriba... Son todos residenciales... Vale... O sea... Vale... Pero solo hay... O sea... Imagino que habrá varios ascensores... Pero en el mismo piso... En el mismo piso... Todos son residencias... Todo el piso son... Como si fuese... Como si fuese un mismo rellano... Con todas las casas... Vale... Exacto... Y del 10 para abajo... Ok... Ya me he ubicado... Uff... Que claustrofóbico... Que claustrofóbico... Si... Eso... Eso es... Vale... Vale... Que claustrofóbico... Como un poco... Si... Algo... Algo del palo... Pues eso... Que claustrofóbico... Vale... Si... Exacto... Imagina... No hombre... No tenemos un problema... Tiene sentido... Cuatro horas para subir... De un piso a otro... ¿Sabes? Esperando ahí... Hay escaleras... Yo pero... Si bueno... Antes... No... Pero antes no hemos descendido... Por unas escaleras... No, no, no... No hemos bajado las escaleras... No hay escaleras... No, no, no... Habéis ido todo por los ascensores... O sea que... Reza... En verdad... Tenéis la suerte de que... No se ha ido completamente la energía... Porque si no... Estaréis... Hombre... Si se va la energía... Todos los que están... Ahí... Mueren... Exacto... Ay... Que bueno... Vale... Es como el señor... Pues... Baja en una planta... Que es... Muy idéntica... A la que vosotros... En la que vosotros habéis estado... Se despide... Y simplemente las puertas se cierran... Y empiezan a bajar... Vais viendo como... Vale... En este momento de... De él y yo solos... Ya podemos... Podemos hacer un... Un... Mientras se baja el ascensor... Hablar de... De esto... Bien padre... Yo creo que... Creo que el tal... Marty... Es el que en realidad... Manejaba todo... Creo que Emily simplemente... Fue un... Una marioneta... De su... Fue una marioneta de este... De estos... De sus artífices... Y creo... Que al final acabó ella pagando... El pato... Pero que ella en realidad no... No quería... Esta vida... Es muy posible... Que sea cierto lo que dices... Hermano... Pero... Estoy preocupado... La... Simbología... De la máscara... Se puede relacionar... Con el culto ese... Del que hablaba... Este hombre... Todos somos parte de la máscara... Si... Si... Todo este asunto de las drogas... Le miro... Y entonces dudo... Y digo... Y si... No tiene... La lectura que estamos haciendo... Y si todo esto tiene otro sentido más allá... Y si... No lo mataron por la droga... Sino por... Otro tipo de motivos... Quizás había algo... No se llevaron... Toda... Toda la sustancia... Del conducto... Conforme vais bajando... Pero... Mantiendo esta conversación... Un momentito... Veis como la parte frontal... De lo que serían las puertas de acero... Se... Libera... No hay muro delante vuestra... Vale... Hay muro alrededor... Pero realmente... Solo es la puerta... Una verja de hierro... Y podéis ver... Como antes de bajar... Incluso... Al piso que al que estáis bajando... El cuarto... Como... Aumenta el espacio... Muy... Se vuelve un lugar... Muy amplio... Es como si fuera una pequeña ciudad... Dentro de un piso... Si quiera... Esos son los edificios... Muy grandes... Esas son las cosas que me imaginaba yo... Y... Es entonces cuando ves... Algunos de los vehículos que vuelan... Incluso... Algunos... Dirías que... Hasta militares... Están estacionados... Cosa que os sorprende bastante... Que hayan... Este tipo de... De... Uy... Se me ha ido la palabra ahora... De vehículos... En mitad de la calle... Esos es... Normalmente no deberían estar aquí para... Si nada malo hubiese ocurrido... Veis como... Lo que serían las luces... Que deberían estar dando luz... Al día y a la noche... No funcionan... Está todo a oscuras... Y lo que más os impresiona... Y empieza... A taladraros la cabeza... Un ruido muy punzante... Un ruido de estática... Que es muy molesto... Finalmente... Un ruido... Que se nos mete en la cabeza... Si... Es casi como que... Estuviera intentando taladraros el oído... Es constantemente... Es repetitivo... Se escucha en todo el piso... Y no... No parece que vayáis... No sabéis de donde procede... Ni... Ni que lo está generando... Pero... Está constantemente en... En el edificio... Bajan... Se para el ascensor... En un fuerte... Con un fuerte golpe... Y poco a poco... Se van abriendo las verjas... Hasta que llegáis al cuarto piso... Un lugar en el que... A diferencia de lo que son los pisos de... De... Los pisos superiores... Veis a mucha gente... Yendo por la calle... Unas calles... Muy oscuras... Apenas hay unas pocas luces... De las cámaras... Cámaras que están representando... Con una imagen estática... Un ruido vacío... Blanco... Y... Eh... Hay gritos... Por toda la ciudad... Gritos... Risas... Escucháis como algún motor... Se activa y... Pero no... No son... No son gritos... No... Como de agonía... No... No es... Simplemente el ruido de una... Ciudad... Sí... Vale... Pues ya... Ahora sí... Voy a activar mi casco... Y... Bueno... No sé si activármelo... Como sea... Voy a... Sí... A ponérmelo... Y... Y activar un... Filtro... Que... Que elimine... Si puede ser ese... Ese... Bueno... Esto es una inventada... Que no tiene más que... Este narrativo... Físicamente no es nada... Pero es eliminar... Intentar filtrar ese ruido... Para no... Que no me moleste todo el rato... Claro... Pero es como en el casco... Empieza a formarse dentro de lo que es la armadura... La armadura ya va dispuesta... Pero... Es como que si siempre he estado ahí... Pero... Ahora es visible... Por así decirlo... Y sí que intenta vaciar un poco ese ruido... Pero... Sigues teniéndolo... Sigues teniéndolo en mente... No parece que logre... Silenciarlo del todo... Tendrías que generarte un vacío para ti mismo... Para no escucharlo... Para no escucharlo... En nombre del Padre... Del Hijo... Y del Espíritu Santo... Amén... Y activo el casco... Miro... Miro a mi compañero... Y con la voz... Algo más... Mecánica... Más... Digital... Le digo... Debemos tener cuidado... Aquí... Puede ser que... No encontremos... Tanta facilidad... Como ahí arriba... Apresurémonos... Bien... Vais avanzando... Y... Realmente... Encontrar el Blackjack... No supone ningún problema... Porque está bastante bien señalizado... Al parecer... Es un edificio que es... Muy famoso... Encontráis además que... Somos... Somos... Bueno... O sea... Somos muy notorios... Caminando con la armadura... Pesada... Por aquí... Vale... Además... Yo llevo aquí la bandera de México... O sea... Sí... Vale... Sí... Sí... Yo voy con la capa de Edgelord... De esta... O sea... Sí... Somos... Es muy notorios... Sí... Es que es así tal cual... Vamos armados... Vais empujando a la gente... O se apartan... Realmente... No os parece que... Quieran... Tener mucho que ver con vosotros... Qué guay... Vais llegando hasta lo que parece ser una plaza muy amplia... Donde... Mucha gente se reúne... Al parecer está haciendo cola... Porque quiere entrar al Blackjack... Veis... El... Un cartel de neón... Rojo... Unas luces... Que son unos focos que... Van hacia el techo... De la bóveda... Bueno... El piso en general... Y... Es... Básicamente... Podéis ver como... Desde fuera... Aún se escucha... Una música... Y... Delante vuestra... Está la cola... De lo que serían... Tanto... Las personas males... Y hay un guardaespaldas... Que parece que está hablando con un cliente... Que en cuanto os voy a acercar... Eh... Manda a la persona adentro... Y se cruza de brazos... Impidiendo que... Que entréis... Y bien... ¿Quiénes sois? No parece que... Y se acerca un poco al padre... No parece que estéis invitados a la fiesta... No puede verme los ojos... Debido al casco... Bueno, sí... Al casco, sí... Y le... Pero le... Le da un gesto de tranquilidad... Y digo... Unidad de Knight... División... Dragón... Hemos venido a investigar... Tenemos una orden del comandante de la policía de aquí... Y si no... Tenemos suficiente poder jurídico para ello... Bueno... Nos mira... Sí, desde luego... Cualquiera os diría nada con esas armaduras... Hace tiempo que el comandante no se pasa por aquí... Después del último incidente... Y señala hacia una pared... Donde cuando os pareís a fijaros bien... Hay una barbaridad de... Pósters... Son blancos... En la que se representa una figura... O un humano... Que está alzando un arma... Una... Una metalladora... Este... Esta persona... Se representa porque tiene... O sea... Caís en él... Porque tiene la máscara en su cara... Pero lo que más os llama la atención... Es que él está... La máscara que... Que tenía... Emily... Que tenía Emily... Lo que más os llama la atención... Es que está sobre una pila de cadáveres... Y... En grande pone... Somos los retoños de la máscara... Y... Todo el muro... Está puesto... Empapelado de eso... Estos son... Me parecer son la nueva ley... Y... ¿Qué sabes... De la nueva ley? Hijo mío... Hago un gesto con el brazo... Y... Muevo... Imagino que la persona madura... Tiene un montón de funcionalidades... Y... Hago una foto al cartel... Para guardarlo en una base de datos... Qué guay... Vale... Bueno... A mí mientras me siga pagando mi jefe... La verdad es que no tengo ningún problema... Pero... Se encoge de hombros... Lo típico... Consumen... Yo gano mi salario... Alimento a mi familia... Y con eso tiro para adelante... No sé... Busca... Cada uno que... Se truque como quiere... Buscamos a Marty... A Marty... ¿Eh? Se queda un silencio... No sé quién es Marty... Cojo... Pero aquí... Y le digo... Un hombre rubio... Pantalones vaqueros... Cojo... Y miro a Toshiro... Como... Como... Asintiendo... Como para que le muestre una imagen... Que imagino que Toshiro sea inteligente... Y habrá hecho algún tipo de foto... O algo por el estilo... Es... Pues no... Toshiro no es inteligente... Siendo... Siendo... Lógicos y coherentes... No... No pensé en sacar la imagen... Así que... Hacerlo ahora... Veo... Que con tu mirada... Querías decirme eso... Y... Me pongo algo más recto... Y... Repito la descripción que has dado... Suele... Suele frecuentar este lugar... Si que me suena así... La verdad... Nunca me había para pensar... Quien es... Quien es este tipejo... La verdad... Viene mucho... Se gastan mucho dinero... Pero si... También... También se le venía acompañado de Emily... Pero bueno... Si tenéis algún asunto... ¿Quién es Emily? Bueno... Es una chica muy... Muy baja... Y suele venir por aquí... De vez en cuando... Al parecer se te... Algo con... Con... Es mi... Mi capitán... Mi jefe... Evi es quien lleva todo esto... Necesitamos verle... Para la investigación... Espero que lo entiendas... Hijo mío... Bueno... Si... Mientras no cause... Mientras eso no cause ningún problema... Creo que no habrá... No creo que haya ningún... Ningún... Ningún problema con eso... No permita que nadie salga por esta puerta... Mientras nosotros estemos aquí... Seremos breves... Vale... 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 Lo que diga... Lo que digáis... Vosotros... Te mandas aquí... Le miro... Y con la voz tranquila... Le digo... Nosotros... No somos el problema... Somos... La solución... Le doy un par de toques en el hombro... Como diciendo... Buen trabajo... Y me meto hacia adentro... Y entonces... Activo una funcionalidad del casco... Para que no se me escuche por fuera... Pero si él me pueda escuchar por el oído... Vale... Si... Mantén los ojos abiertos... No me gustaría que... Algunos de los... Maleantes... Que frecuente este sitio... Pensemos que va... Que vamos a por él... Y nos meta un tiro por la espalda... Bueno... Quizás para eso... Tendríamos que habernos quitado las armaduras... Me temo que... Me temo que... Nuestras intenciones... Van a quedar claras enseguida... Seamos rápidos encontrando a... Al chico... Vale... Cambio todo... Pues si... Pues ahora vamos a... Separarnos... Y... Si... Separarnos y... Y cada uno buscar... En algún lugar del bar... No... Nos gustaría buscar a alguien del staff... Y decirle que vamos a ver al jefe... Ah... Al jefe... Ah... Yo estaba buscando al rubio... No... Vamos primero a buscar al jefe... Seguro que sabe quién es el rubio... Esto... Lo sé yo... Separemonos... Ve tú a hablar con... Ve tú a hablar con... Ve tú a hablar con Ivy... Yo... Yo intentaré localizarle... Me gusta... Vale... Ahora no deberéis estar viendo nada... Bueno... Estáis viendo la... La habitación... Solo... Vale... Ahora mismo no deberéis estar viendo nada... No... No... Vale... Perfecto... Un momentito que se posiciona... Pero bueno... Se vienen los golems... Se vienen los golems... Ahora esto cambia una partida de D y D... Yo soy el clérigo... Vale... Lo primero que veis es que... La música se ha relajado un poco... Podéis... Nada más entráis... Veis muchísimos colores... Veis como... El local... Todo en... En... Hay un... Lo que es un... No me va a salir la palabra... El escenario... Veis... Escucháis gente de fondo... Y mucha gente que está... Viviendo... Y divirtiéndose... Podéis... Creo que podéis moveros... ¿Verdad? Sí... Vale... Perfecto... Pues podéis moveros a través del... Vale... Cuando llegáis... Y... Podréis ver todo lo que es el... El local... ¿Veis como hay unas pocas mesas? Vale... Es lo que veis... En la barra... En las mesas... Hay más mesas... Pero bueno... Y... Podéis ver como... Está muy... Hay mucha gente... Está muy cargado... Sí... Está muy cargado... Vale... Y aquí... Vale... Que es donde estáis viendo el... El escenario... Hay cinco... Pero hay un grupo... Una banda de cinco personas... Y cada miembro... Vale... Tiene una máscara puesta... Las personas... Por otra parte... Parece que están bebiendo... Lo consumiendo muchísimo... Están... Están que... Lo tiran todo... Y... Eh... La barra tras la barra... Hay un barban... Que no es el que... No es el chico que habéis conocido antes... Estará esperando el cambio de turno... Mirando el reloj... Estaría bien que estuviese aquí Alex... Y... Parece que está simplemente sirviendo algunas copas... Y esas poco... Pero parece que mucha gente... Ya está bien servida... Escuchéis... De momento la música es... Como muy... Muy... Este... No están tocando ellos... Es una música de fondo... Y ahí es... Eso es una puerta... Hasta aquí es una puerta... Que veis que está cerrada... O al menos... No parece que... No parece que ponga SEOs... Ni siquiera... La gente os mira... Pero siguen a lo suyo... Y entonces es cuando el barman se queda pensando en... En deciros algo... O no sabe... Tú veis que está indeciso en si deciros algo o no... Y si decide seguir a lo suyo... Nos separamos, ¿no? Yo me dirijo al barman... Y tú... Buscas a ese tipo... Ajá... Vale... Le hago un gesto con la cabeza... A Toshiro... Y yo... Me voy a dirigir hacia la... Hacia la barra... Hacia la barra... Simplemente... Vale... Y vosotros primero... Yo mientras tanto voy al servicio... Vale... Vale... No es que el señor... Se queda mirando un poco... Desconfiado... Eh... ¿Qué le puedo servir? Eh... Señor... Por ahora... Hijo mío... No me servirás nada... Pongo la... La mano encima de la barra... Me apoyo... Te mira a la mano... Te mira a ti... Desconfiado... Y simplemente eso... Limpiando un... Un vaso... Se acerca... Apoyando el codo... ¿Qué le puedo servir? Tengo una... Orden... Debo hablar con el... Gerente de este establecimiento... Un tal Aibi... O algo por el estilo... Ah... Pues que es Aibi... Y... ¿Quién os trae exactamente? Le miro... Y digo... Knight... División... Dragón... Tenemos una orden... Tanto policial... Como jurídica... Se ha echado para atrás... Entiendo... Mira... Mira a tu compañero... Que... Que os trae por aquí... Las preguntas... Las hacemos... Nosotros... Hijo mío... Y por eso... Quiero hablar con Aibi... Vale... Eh... No avisaré al jefe... Entonces... Iré contigo... Si no es molestia... No... Tranquilo... Le... Baja y saca como un pequeño... Interforo... Y aprieta un botón... Jefe... Si... Soy yo... Si... Sé que no debo utilizar esto... En caso de emergencia... Pero... Es una emergencia... Hay aquí unos señores... De... La organización... Knight... Si... Entendido... Cuelga... Y me lo deja detrás... Debajo de la barra... El señor Aibi... Os recibirá ahora enseguida... Su... Mayordomo vendrá... En breves... Mira a tu compañero... Un poco desconfiado... Me recibirá a mí... Mi compañero... Tiene la orden... De estar... Observando... Todo el local... Nadie entrará... Ni saldrá... Mientras estemos aquí... Y sobre todo... No hagas ningún espectáculo... De esto... Hijo mío... Solo venimos... A hablar tranquilamente... No, no... No, no... Yo solo soy un trabajador más... De hecho... Mi compañero... Llega tarde... Yo debería estar ya en casa... Descansando... Ese descanso será merecido... No te preocupes... Y que Dios te bendiga... Le hago un gesto así... Como de cruz... Porque considero que es un hombre... Sincero... Y me quedo esperando... A que alguien me... Venga a llevarme ante Aibi... Vale... Pasa un momento... Y... Pasamos con... Con Toshiro... Toshiro... Toshiro se... Se mueve... Entre la gente... De hecho... Entre... Yo me lo imagino... Entre el neón... Y entre... La música... Y este humo... Una figura... Que... Por desgracia... Es alto... Que realmente... Ahí eso juega... En contra suya... Pero... Se mueve... Intentando... Con los brazos... Y todo el cuerpo... Metido dentro de esta capucha... Entonces... De esta manera... Intenta pasar muy desapercibido... Entre la gente... Caminando entre ellos... Moviéndose entre la... Entre las mesas... Y mirando... Echando un vistazo... En cada una de ellas... Vale... Te das muy... Te das rápidamente en cuenta... Mientras vas moviéndote... Entre... Entre lo que son las mesas... Que... La mayoría... O si no... Todos... Están bajo el efecto de la penumbra... Ves como... Hay un montón de... De bebidas... Copas... Ah vale... El efecto de la penumbra... En el mal sentido... Vale... Vale... Que es... La droga... Que es la droga... Si... Que están... Que están en cocao... Ya está... Si... 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 O sea... Muchos están... Se les ve muy mal... ¿No? Julín... Están muy contentos... Dando golpes a la mesa... Se ríen... Y de vez en cuando... Escuchas... Alguna frase... Que hace que... Te erice bastante la piel... Y es que como casi... Al unísono... Pero muy volviendo... Dicen... Todos somos la máscara... Y la máscara somos todos... Y siguen riéndose... O sea... De pronto... De pronto lo dicen todos... ¿No? Bueno... Un grupo... Muchos... Vale... Y ante esta situación... Vas a hacer una tirada de esperanza... Tienes que hacer una tirada de... Agresividad y compostura... Pues... Ves como una persona... Que está en la mesa... Grita... Este... Este no es mi rostro... Este es el rostro de otra persona... Y se intenta quitar la máscara... Y empiezas a ver como se empieza... A descoser... A raj... A raj... A... Tirando de sí... Parte de su rostro... Tirando de su... De su carne... Sí... Me he puesto mal... Un... Vale... A ver... Agresividad más compostura... Te va a... Te va a valer... Verga esa tirada, eh... Sí, sí... Un segundito... No me gusta la sangre... Yo tengo miedo... Vale... 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 Pierdes cinco puntos de... 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 De esperanza... ¿Vale? Y te sientes... Muy... Muy incómodo... Y lo que está haciendo esa persona... Te revuelve el estómago... O sea... ¿Dónde tengo...? Ahí, vale, vale... Ya los he visto... No habías visto nunca un estado tan avanzado de esta droga... Uh-huh... Y si entonces cuando... Si entonces te cuentas... Empiezas a marearte... Y si sientes que ese sonido... Sigue... Sigue... Es presente en... En tu... En tu cerebro... Uh-huh... Y simplemente un poco de la situación... El sonido... La... Lo que acabas de ver... Eh... Te da mareos... Te tiembla la mano... Y es... Voy a ir... Si todavía soy capaz... Voy a ir a esta pared... Y apoyarme un poco... Porque no me quiero sentar en ninguna silla... Pero me quiero quedar en apoyado... Sí... Te das cuenta mientras estás siendo como... Cada miembro del grupo te mira desde reojo... Mientras están afilando los instrumentos... Preparando los amplis... Y todo... Es entonces cuando una persona sale de la puerta... Un señor vestido de traje... Un poquito mayor... Pero que conserva... No está calvo... Tiene buen pelito... Pelo blanco... Muy poca barba... Y se acerca... Y ves como se acerca de... Hasta... Hasta tu compañero... Disculpe... Creo que... El señor Eive... Quiere verle... Sí... La verdad es que... La descripción que me ha dado es muy detallada... No creo que haya nada más... Salvo a esa persona de ahí... Y se gira a tu compañero... Quede en el perfil... Si son... Asiento... Si es tan amable... Le digo sí... Si es tan amable de seguirme... Por supuesto... Se da la vuelta... Me levanto... Me incorporo... Me tiro los hombros... Y me dirijo detrás de él... Sin decir palabras siquiera... ¿Ves que se da la vuelta? Debo llevar las manos a la espalda... Eso es un señor... Que dirías que ronda los 60 años... Y entonces cuando... De refilón... Él mira a tu compañero... Un poco... Sorprendido... O preocupado más bien... No... Y te fijas que... Toshiro está cogido... Está apoyado en... En... En la pared... Un poco cansado... Hago otra vez... Lo de la... Activo la funcionalidad... De bloqueo de voz... Al exterior... Y le hablo a Toshiro directamente... ¿Estás bien hermano? Algo en este ambiente... En esta gente... Consumida... Por las drogas... Yo... Me pondré bien... Padre... No se preocupe... Usted... Averigüe lo que pueda... Ante los quiebres de la vida... Deberás mantener tu alma serena... Hermano... Son sectarios y drogadictos... No caigas en su juego... Cambio la funcionalidad... Y ya... Y le pregunto al mayordomo... ¿Es muy normal... Tener el antro lleno de personas enmascaradas? Desde hace un año... La verdad es que se ha puesto de moda... No sé... Eso era algo de los jóvenes... Yo no hace tiempo que deje de llevar esas modas... Pero bueno... Ya sabes... Estos tipos cambian... Y ahora es la puerta... De hecho te acompaña hasta... Te puedo ver yo... Así que... Eres acompañado hasta aquí... Vale... Te guía hasta las dos puertas... Y te indica en esta puerta... Él entra... No perdón... De abajo... Dice... Abre un poco la puerta y dice... Adelante... El señor le está esperando... Miro a mi alrededor... ¿Cómo son las dos puertas? ¿Hay mucha diferencia entre una y otra? Sabes que son... Te da la sensación... O sea... Sabes perfectamente que son unas puertas de seguridad... De hecho tiene un pequeño panel... En el que él ha puesto la huella y ha detectado la... Al detectarla ha abierto varias tres rojos... Es muy rígida y dirías que... Normalmente eso es una noticia para guardar algo importante... Yo me quedo con mi pensamiento de que... Creo que esta seguridad es excesiva... Pero me lo quedo con el pensamiento... Y entro dentro tras hacer un... Tras asentir de nuevo al mayordomo... Ves que... A lo poco de que... De que puedas abrir... Ves a una persona dando vueltas... Y te encuentras en una habitación pequeña... Con un escritorio y varias sillas... Y lo que pasa es que al fondo de la habitación... Vale... Esto de aquí... Este rectángulo es un sofá... Un sofá que parece muy grande y muy cómodo... Esta persona está dando vueltas detrás del escritorio... Parece muy nervioso... Ves a un señor que... Estaría rondando los 50 años... Pelillo rojo con el pelo hecho hacia atrás... Con un traje... Y ves que tiene algunos... Algunos anillos bien adornados... Me parece una persona que sea... No sea pobre... Parece que maneja bastante dinero en este caso... ¿Qué voy a hacer? Mira... Bien... Justo... Y te mira... Y se sienta en la silla... Justo quien esperaba encontrar... A vista al lado lo suyo, ¿eh? Me quedo mirándole... Y él puede ver el casco... Y ve como el sensor óptico... Se ilumina... Es de color como amarillo... Fijamente... Y le digo... Un segundo... Hago así... Le doy un botón que tengo en el cuello... Y el casco se... Se abre... Para dejar ver mi rostro... Digo... Prefiero humanizar esta conversación... Si no le importa... No, no... Adelante, adelante... Y ves que... Saca de un pequeño modo en el bar... Una copita de whisky... ¿Quiere? ¿Bebe? La bebida es... Ves que la bebida es... Es blanca... No... No es... No es penumbra... La bebida... Es un... Le miro... Un licor abyecto para el alma... No la tomaré... Bueno... Más para mí... Cierra el tapón... Y da un buen trago al whisky... En fin... Así que Knight... ¿Verdad? Así es... Yo me he quedado de pie... Todo este momento... Ves que se adelante... Y te tiende la mano... Mi nombre es Aby... Aby Hausman... Y soy el propietario del Blackjack... Le doy la mano... Y le digo... Marco Orlando... Puede llamarme padre... Si así lo desea... Así lo haré, padre... Es bien agradecido que... La luz de Dios ha llegado a nuestra... Pequeña y humilde morada... Y dice... Alzando las manos... Si es que a esto se le puede llamar morada... No hablaré sobre lo que es o no un hogar... Tengo otro motivo para estar aquí... Aby, hijo mío... Ha ocurrido algo horrible... Más abajo... Y... Intuyo por lo que venís... ¿Pero qué ha ocurrido? Ha muerto una chica... Que está relacionada con este establecimiento... Y con alguien... Que siempre aparece por aquí... Según hemos investigado... Hablas de Millie, ¿verdad? Me temo que así es... Deja el vaso en la mesa... Era cuestión de tiempo que... A esa pobre mujer le ocurrió algo malo como esto... No debió haberse metido donde tocaba... Y mira que le avisé... Le ofreció otro tipo de trabajo... Pero no... No quiso coger la vía más rápida... Sabía yo que Martín iba a ser un chico... No iba a ser un chico de... De fiada... Por fin... Alguien habla de ese individuo... Rubio... Pantalones vaqueros... Así es... Ese maldito hijo de puta... Es el que está jodiéndonos a todos... Y se pone... Pone... Las manos encima de la mesa... Hace cuestión de un año... Aparecieron esos... Locos de la máscara... Se hacen llamar a sí mismos... Es la banda de las 13 máscaras... Y trajeron consigo esa... Mierda de droga... Me entiendo... Podría... Decirlo de nuevo para registrarlo... Cojo... Y hago dos gestos... Uno es al... Al aparato... Para que todo lo que diga él... Claro como va por micrófono... Todo lo que diga él lo escuche... Y el otro es grabarlo... Grabarlo para... Para la investigación... Vale... Sí, así es... Hace tiempo de un año... Aparecieron estos... Estos locos... Decían ser... Bueno... Se hacen llamar... Habrán visto en los carteles... Que han inundado... Toda la pared de mi local... Se hacen llamar a las 13 máscaras... Y quiero que la banda que está tocando aquí... Son... Parte de esa banda... Unos locos... La verdad... Han propagado esta... Y ves que saca de... De un cajón... El botecito... Un botecito que es un poco más grande... Han propagado esta mierda de droga... Por toda la colonia... Le miro... Y le digo... Como bien sabrá... Se está vendiendo esta... Sustancia... En su local... Sí, lo sé... Estoy obligado a hacerlo... ¿Quién le obligan ellos? Marti... Marti es el líder de esa banda... Llegó Marti... Y dijo... Básicamente... Me amenazó... Básicamente... Ha matado a todos mis antiguos guardaespaldas... Salvo el... La puerta... Que lo supongo que le cae bien... Y... De hecho... Y si nada la puerta... La puerta de detrás es un pequeño almacén... Donde... Bueno... De vez en cuando utilizan sus... Traen su mercancía y la guardan aquí... Veo que... Este es el punto de venta que tienen... Para que... Se pueda vender hacia los pisos superiores... Te voy a mandar... Eh... Padre... Un... Un... Una señal... Como sería un pequeño... Pitidito... Para que tú sabes que significa que yo lo estoy haciendo... Como que... Yo estoy oyendo esto y reaccionando a ello... Lo típico de... Como... Como una pérdida... Como un... Pipip... Yo estoy escuchando esto... Un toque... Sí, como un señal de que estás escuchando, ¿no? Sí... Vale... De alguna manera... No digo nada... Pero de alguna manera... Yo te transmito ideas con ese toque... Que tú las pilles o no... Claro, es como código... Es código, sí... Sí, sí... Yo imagino que estás... Tú estás ahí... Y sabes que es mío... Sí, imagino que estás acostumbrado a que haga esos pipipidos... Muy bien... Entonces... Al parecer han utilizado los pisos más inferiores... El... El piso número uno... Como... Lugar para hacer todas las drogas... No he bajado allí, la verdad es que... Me da mucho miedo bajar allí... Le veo... Nervioso... Y además... ¿Puedo hacerle... Una pregunta? Adelante... Padre... No sé si sabrá... Que esta chica... La pobre Emily ha muerto por ello... Y estamos buscando a sus asesinos... Pero... He de decir algo más... Si le han amenazado para que venda... También le habrán amenazado para que no hable... ¿Por qué me cuenta esto de forma tan sencilla? Bueno... He de decir que no siempre se presenta... Un hombre de casi dos metros con... Y mira hacia los... Hace lo que es el cinturón, la armadura... Con una meta armadura y armas... Que podrían perfectamente disparar a través de la pared... Y matar a mi barman... No sé si me entiende... Quiere que le protejamos... Si hay consecuencias... No, no, no... Y da un golpe... Quiero que os corregáis... Esos hijos de puta... Quiero que limpiéis esa mierda... Llevamos meses... Intentando comunicarnos con Dragón... Y no hacéis una mierda por esto... El edificio está que se cae... Aquí dentro... No funciona... No funciona la comunicación... De hecho... Ni yo mismo puedo hablar con mis superiores... Sin embargo... Sí que puedo transmitirle las palabras de mi verdadero señor... Limpiaremos esa corrupción... Traeremos la paz a este lugar lleno de pecado... No hace falta... Que lo diga más alto... Tendréis que tener cuidado... Hace poco hubo una pelea... Al parecer Barnes intentó ya limpiar ese estercolero... Tendréis que tener mucho cuidado... Al parecer alguien está dándoles armas... Y es alguien que seguramente no esté... No esté dentro de esta colonia... Tiene un contacto afuera... Es la única forma que me explico de que tengan armas... Se me va... Que tengan armas como las nuestras... ¿Quieres decir? Sí... Al menos no tan poderosas... Pero sí podrán defenderse de ello... Es posible que incluso tengan armas pesadas... Esos son los rumores que he oído... Al parecer... Emboscaron a la tropa de Barnes... Y según dijeron los supervivientes... Incluso las sombras se volvieron en contra de ellos... Fue una masacre... Desde entonces... El pobre Barnes no ha vuelto a levantar cabeza... Entiendo... Como... Como dicen las escrituras... Hasta el señor pone piedras delante de sus mejores peregrinos... No tenéis... Bueno, pero tengo entendido que la vida misma es una prueba de nuestro señor... Esta vida es una prueba para conseguir la siguiente... Pero no solo eso... Sino... Que ahora... Es cuando debemos marcarnos... Como lo que vamos a ser cuando llegue el juicio final... Usted ha sido bueno con nosotros... Espero que no tenga motivos ocultos ni nada... Niega con la cabeza... Lo último que quiero ahora mismo es buscarme problemas con vosotros... Ya es suficiente hecho que he ocultado... Sus actos... Si... No puedo asegurar... Que tengáis el perdón de la policía... Aunque yo... Por esta acción... Os absolveré ahora mismo... Le sonrío de forma... Para calmar un poco la tensión... Y le digo... ¿Puede decirme el lugar donde se encuentran exactamente? ¿O están por el primer piso desperdigados? Tienen controlados todo el primer piso... De hecho han... He reformado el primer piso... Por lo que tengo entendido de lo que hizo... Bueno... Del último... De los supervivientes que tuvieron el pobre de Barnes... Hay una calle central... Según bajas el ascensor... Y han amoblado todo un edificio... De hecho han cogido... Sí... Han redecorado... Lo que viene siendo todo el piso... Y hay unos tubos que te impiden moverte por él... Al parecer han formado una única calle... Entiendo... He de suponer que algunos de los que hay fuera... Son también... Parte de esta organización, ¿verdad? ¿Te refieres a los que están en... La sala de baile? Llevaban máscaras, ¿no es así? Los músicos sí... Pero no sé quiénes son... Llegaron aquí este mediodía... Y simplemente han estado tocando... ¿Cree que los músicos sabrían por dónde se puede entrar... Sin formar demasiado jaleo? Es muy probable... Pero también es muy probable que estén hasta las putas cejas de droga... No sé ni cómo cojones saben tocar un acorde... No será un problema eso... Estoy diciendo esto de manera con doble sentido... Porque la voz me cambió un poco para que Toshiro entienda... Hacia dónde quiero ir con estas preguntas... Vale... ¿Habéis venido solo? No... He venido con... Un compañero... Estaría bien al menos... Poder dirigirme a las dos personas que van a tratar esto... Mi compañero está vigilando que fuera... No hay ningún movimiento sospechoso... Por eso he entrado yo solo... Claro... Le... Le miro y le digo... ¿Sabe alguna...? Mire... Le seré franco... La cosa se pondrá fea... Así que... Le pediré que usted mismo... O quizá uno de sus... Empleados... Se dirijan al doceavo piso... A la comisaría... Allí... Tengo una forma... No hará falta... Tengo una forma un poco más directa de comunicarme con Barnes... ¿Sí? Pues entonces... Hasta ahora... Dime, perdón... Dígale lo siguiente... Yo... Marco Orlando de la División Dragón... Solicito... Dos unidades... Una de ellas... Deberá dirigirse a casa de Emily... Y transportar el cadáver como ya se le habrá informado... La segunda unidad... Será una unidad de choque... Acordonarán el primer piso... Mi compañero y yo entraremos solos... Nada... Ni nadie entrará ni saldrá mientras estaremos allí... Es una orden de night... Se deberá llegar... ¿Puedo ayudarles en algo más? Manténgase seguro... Si tiene que irse de este piso... Hágalo... Dejese llevar la mano a... A la orilla... No creo que abandone... Este es mi negocio, la verdad... Pretendo seguir... Entreteniendo a mis... A mi clientela... Una vez se le ocurra esto... Eso sí... Tengo algo que... Hay algo que más tengo que decir sobre Marty... Al parecer... Este... Este... Este puto psicópata está... Está mal de la cabeza... Desde que llegó aquí... No para de ver... Decir que había ilusiones... Que... Que veía ilusiones... Que alguien le hablaba... Pude investigarle un poco... Y descubrí que había estado en un psiquiátrico... Y eso es... Todo cuanto sé de él... Y te saca un... Saca un... Un pequeño... Un pequeño... Datos... Una pelea... Aquí está todo lo que puedas saber de él... Y su estancia en... En el psiquiátrico... No fue en esta colonia... Miro... Y empiezo a... A mirar los datos... Mientras digo... Otra pobre alma... Atormentada por el adversario... Vas mirando un poco... Y es entonces cuando llegas a un... A un pequeño documento... Que se... Se define o se... Se describe como la máscara... Vas pasando las hojas... Bueno, las hojas pasando de arriba abajo... Por la información... Y... Sí... Rápidamente... Vas encontrando pequeñas frases... Que va diciendo el... El paciente en este caso... Y es que... Eh... En el documento se indica... Que alguien le habla... Que según él... La máscara... Pide que sea... Su cuerpo... Que le da órdenes... Y que poco a poco... Va consumiéndolo... Es perturbador... Hasta que acaba diciendo... Que todos van a ser parte de la máscara... Perturbador cuanto menos... Cojo y digo... Me llevaré esto como prueba... Adelante... Cojo... Lo guardo en un compartimento... Y le digo... Debería deshacerse de eso... Señalo al frasco... Sí... Lo haré en cuanto pueda... Muy bien... ¿Qué pasa? No sé muy bien... No sé si quemándolo... Haría buena idea... No... Déjelo apartado... Y si puede ser... Aparte todo lo que tenga de esa sustancia... Para que cuando pueda van... Se lo lleve todo... Perfecto... Así lo haré... Permítame al menos acompañarlo hasta la puerta... Muy bien... Me voy dirigiendo hacia la puerta... Y... En ese momento... Cuando estoy ya... Cerca de la puerta... Me pongo otra vez el casco... Bloqueo la voz... Y le digo a Toshiro... Toshiro... Vamos a por los músicos... O... Es la primera vez que te llamo Toshiro mucho tiempo... Músicos... O al primer piso... Los músicos parece que... Descansarán dentro de poco... Su repertorio... Ha pasado a... A repetir... Canciones... Creo que... Creo que podremos... Creo que podremos... Encontrarles... Eh... Cerca en algún momento... Muy bien... Vamos a hacer las cosas con calma... Cojo... Quito el bloqueo de voz... Y le digo a Ivy... Que Dios le bendiga... Y... Le dé asistencia... En este tiempo de oscuridad... Dios es padre... Espero... Espero que Dios esté con nosotros... Y con usted también... Ya le digo yo que ahí abajo... No llega ninguna luz... No hay lugar que él no pueda ver... Ni lugar en el que no pueda darme su fuerza... Le hago un pequeño gesto con... Con el bloqueo de voz así como para... Poner mis palabras con todavía más fuerza... Y me salgo de la sala... Y me dirijo hacia donde está Toshiro... Vale... Ves que él se inclina hacia ti... En modo de... De... Eso... De saludo... Te abre la puerta con la huella... Se cierra... Y como vas a salir ya por la puerta... La puerta ya hacia... Hacia lo que es la... La sala de... En el salón... Vale... Es realmente... Cuando llevas a reunirte con tu compañero... Toshiro... Notas como los músicos empiezan a tocar... Dejan de... De afinar... Y empiezan a tocar... Y es entonces... Cuando ves que tu compañero abre la puerta... Sale... De hablar con el gerente... Y todas las personas... Se ponen de pie... La música empieza a subir... Y el pitido... En vuestra cabeza... Empieza a taladraros más... Metiéndose en vuestro cerebro... Y es entonces cuando... Al grito de... Todos somos la máscara... Se empiezan a avanzar sobre vosotros... Vamos a empezar... Y vais a hacerme una tirada por iniciativa... ¿Me recuerdas cómo se tiró la iniciativa? Sí... Un momentito... Y vamos a buscar... Es una partida que también necesito ya revisar... Vale... Al comienzo del conflicto... La iniciativa se determina añadiendo 13 de 6... A la puntuación de iniciativa... ¿Vale? Si tenéis... La iniciativa que tengáis... Son tantos dados... Más 13 de 6... Eso será en el primer turno... Una vez acaben los turnos... Volveremos a tirar... Pero... No tiraremos la bonificación de esos 13 de 6... ¿Vale? Vale... Muy bien... Una... Dos... Y... Yo tiro ya... Eh... Ahí... Me sale... Iniciativa 5 barra 6... Eh... Sí... De momento vamos a coger 5... Vale... Y has dicho... 3 de 6... Exacto... 3 de 6... Más los números que tengáis de... Ah... O sea... Serían 8 de 6... Sí... O 3 de 6 más 5... Son 3 de 6... Sí... Exacto... 8... 8 de 6... Vale... Coño... Sí... Tú eres bastante ágil... Hombre... Eres el pícaro... 39... Madre mía... Cómo estamos... Eh... Vale... Pues... La mitad... Primero va a empezar Jurei... Vale... Un segundito... Que estoy buscando... La banda... Vale... ¿Veis cómo empiezan a levantarse? Que mal... No haberme... No haberme esperado nada de esto... Sí... Uf... Por la mía... Una sorpresa... Lo he pillado seguro... Vale... ¿Veis cómo empiezan a levantarse? Cogen... Cuchillos... Rompen botellas... Y empiezan a ir a por vosotros... El primero en comenzar esto ha sido... ¿Qué haces? Muy bien... Pues voy a ser... Bastante... Voy a ser bastante directo... Si he visto esto... Que de pronto todos se... Se levantan y van a por nosotros... Eh... Yo voy a ir... Eh... A la mesa más cercana... Y la voy a lanzar... Con muchísima fuerza... Contra... Eh... Uno de los músicos... Contra el que tengo... Contra el que... Contra el que esté... Tocando una guitarra... O... O lo que parezca el instrumento principal... La voy a... La voy a... Ese... Literal... Voy a coger... Y la voy a lanzar... Hacia ellos... No, esto no... Uh-huh... Perfecto... Vale... Eh... Vas a tirar... Primero tienes que hacer... De violencia... Para... Arma improvisada... Y por cierto... Voy a dejaros... En Discord... Por si queréis poner la música... A vosotros... Vale... Con un... Con un YouTube... Sí, es un enlace... Sí, sí, os lo dejo aquí... Muy, muy bien... A ver si no... Si no es un... Coño... Te digo... Normalmente... La última vez que lo utilicé... No pasa nada... Te digo... No, no es por el copyright... Es por el... Por ajustar el volumen... Vale, ya lo tengo... Ah, vale, vale... Perfecto... Vale... Lo tengo que poner muy bajo... Que si no se come el OBS... De una manera... Vale... Eh... Entonces es violencia... Sí... Violencia de... ¿Algo? Más... Más lo que... Ya... Ah, vale, vale, vale... Ok... Pues... Con agresividad... Porque la voy a tirar... A personas que en principio... No me están atacando... O sea... Son personas que están... Tocando una canción... Entonces... Exacto... Se va... Con fuerza... Entonces... Eh... Violencia... 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 ¿No está violencia? Eh... Sí, sí, querrías tenerla... Todos tenemos violencia... Está en... Cuerpo... A ver... Agresividad, perdón... Ah, vale, vale... Ah, vale, vale, vale... Es combate lo que te refiero, ¿verdad? Es combate más agresiva... Es combate más agresiva o...? Exacto, sí... Es que... Es lo que os dije... La parte de arriba se llama violencia... Aquí en la... La parte de arriba se llama violencia... Vale... Vale, vale... Entonces... Vale... Pues... Eh... Eh... Entonces que sea... Entonces que sea destreza... Más agresiva... Para darle ese giro... Ese... Ese apuntar... Hacia... Hacia esta... Hacia esta persona... Con una mesa... Entonces son 5 más 4... 9 de 6... Vale... Un poquito dado... 1, 2, 3... 4, 5, 5, 5, 5, 6... 7, vale... Vale, a ver... Vas a coger... Coges la mesa con puertas... Sí, sí, sí... Hago como una vuelta de disco... Como para que los otros no... Que tiene una mesa... Y entonces va directamente contra los otros... Contra los músicos... Vale, pues... Eh... Vale, vas a tirar... Por... Eh... Violencia... Para hacer el... A ver si das... Haces el daño a ellos... Eh... ¿Qué te ves que tiro ahora? ¿Violencia solo? Violencia... Y otra tirada más... Vale... Violencia... Ahora es para golpearles a ellos... Vale... Entonces ahora que se llama... Es combate... ¿No? Agresividad... Agresividad es violencia, ¿no? O sea... Exacto... Vale, vale... Porque como lo veo yo en la ficha... Ahí no me aparece violencia... Vale... Entonces... Eh... Van a... Cuatro más cinco... Otra vez nueve... Una... Cinco... Dos... Tres... Cuatro... Vale... Vale, 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 vale... Vale, pues un momentito... Y el daño va a ser... Vale... Tiras literalmente... Apuntas como puedes a los... A los músicos... El cual vas... Ves que vas a golpear... Al menos a tres personas de los cinco... Y... El daño va a ser... Vale... Es... Eh... Violencia... Tu daño es el de... El de violencia que tengas... Agresividad... Más seis de seis... Cuatro... O sea, diez de seis... Exacto... Y esto es número entero, ¿eh? Es decir, esto ya no son... Esto ya es daño... Veinticuatro... ¡Ay, va que mala! Veinticuatro... Claro, bueno... Tiras la mesa y ves como estás en parte... Porque realmente... Golpeas contra el suelo... Golpeas contra el pobre batería... El bajista... Y el guitarrista... Contra los tres a la vez y... Caen en el suelo... No parece que... Que quieran levantarse... Vale... ¿Padre? Vale... Yo viendo... Viendo la situación... Cojo... Y utilizo... La función halcón... De mi... De mi exo... De mi exo armadura... De mi metatraje... Para que... Eh... Para darle un impulso de acción... Para ello... Veis como... Padre... Se toca un... Unos... Botoros en el brazo... Rota... Y podéis escuchar claramente... Eh... Por el intérfono... La gloria del señor está contigo... Y con esto... Encontrarás la fuerza en combate... Y en ese momento... Flum... El impulso de acción... Que te permite hacer... Otra acción... De movimiento... De combate... En tu turno... Tienes dos... No una... Exacto... Esto consume mi acción de movimiento... Así que no me muevo... Y... Eh... Lo que voy a hacer... Es sacar los subfusiles que poseo... Para amenazar... A los... A los tipos... Para que no se acerquen... Obviamente estoy armado... Y ellos van con botella... O sea... No creo que sean... Aunque estés drogado... No hace falta que... Haga mucho de esto... No voy a disparar... Solo amenazarles... Vale... Tira... Eh... Vale... Segundito... Que te tiro bien la ficha... Tu tu tu... Va a ser... Bueno... Como estás amenazando al enemigo... Va a tirar por agresividad... Y la medida que quieras... Apoyarla para hacer combo... Aura... Es como la... La presencia... Por así decirlo... Voy a utilizar aura... Porque lo que estoy utilizando... Es mi aspecto marcial... Es decir... Con esta armadura y demás... Para intimidarles... Porque de hecho no voy ni a hablar... Solo voy a... A apuntar... Sí... Y a girar un poco la cabecita... ¿No? Sí, claro... O sea... Es como... Para que... Para... Es un poco como asustarles... ¿No? Porque no quiero... Es que no quiero matar a junkies... O sea... Es un poco... Como que claro... Tú espérate a la siguiente... Que me toque a mí... 1, 2, 3, 4... Vale... Parece que una pequeña cantidad... O sea... Como un pequeño grupo... Ven el arma... Y llegan... Bueno... El arma... Se ven amenazados... Y llegan a pararse un momento... Pero no obstante... Algunos locos... Y... Furiosos... Clientes... Empiezan a balanzarse sobre ti... Vale... Es decir... No llegas a intimidar a todos... Vale... Un segundito... Las aventuras del padre Orlando... Y su compañero el pícaro... Vale... Van a hacer... Van a utilizar paliza... Ay, ay, ay... Son... Ahí llega... Ahí llega la paliza... Vale... Esto se me ha tirado enfrentada... Así que... ¿Qué tiro? Tú, 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 tú... Vale... Un segundito... Tienes que tirar... Bueno... Depende de cómo quieras evitarlo... Es decir... Si vas a golpearle... Y tal... O... Bueno... Yo te voy a decir que tires por... Combate... Combate... Y... ¿Algo más? Y el que tú quieras sumarle... Tú sabes que la primera siempre es obligatoria del máster... Vale... Como... Es decir... Vale... Lo que voy a hacer... Es como... No me esperaba en parte... Que alguno... Porque no soy tan tonto... Yo mantengo la compostura para tratar de moverme... Es decir... Mantengo la calma... E intento moverme con calma... No con velocidad... Vale... Vale... Porque... Tengo que mantener la posición... Porque si no... Entonces los otros van a dejar de ser... Intimidados por mi persona... Y... Eso me va a hacer la muerte... Vamos a intentar hacer la tirada... Ellos han sacado 8 aciertos... Pues esto es difícil... No tengo... No tengo... No tengo para hacer 8... Así que... Uno... Dos... Tres... No, no llegas... Vale... Llegan a... Empiezas a notar como... Empiezan a golpearte... Y... Tututututu... Ahora te digo el daño que te van a hacer... ¿Tú te imaginas que me matan ahora? Una horda de junkies curiosos... Hostia... Sería muy... Sería muy complicado, ¿eh? No, no... Voy a... Ahora mismo... Ahora mismo me tienes ahí... En cuanto veo... Si veo una maraña de gente... Abalanzándose sobre... Sobre el padre... Vamos a... Y todo porque... Porque no he querido disparar, ¿eh? Vamos a pasar un poco de estos músicos... Sí, ¿no? De hecho... Te... Te... Ahora cuando llegue mi turno... Te diré eso... Que soy el pollo... Pero ¿qué haces? Anormal... Y yo en plan... Es que... Son unos junkies... Ovejas... Son ovejas redes carriadas... No son gente mala... Solo se mete droga... Vale... Eh... Tu campo de fuerza... Absorbe los 12... Por lo tanto... Se desactiva... Y tu armadura sufre... La diferencia... Eso sufre... 15... 15 puntos de daño... Vale... ¿Esto cómo se ve a la hora de esto? ¿Tengo un campo de fuerza y... ¿Veis o algo por el estilo? Exacto... Es como una... Sí, es un pequeño campo... Sí... Como un pequeño campo que ha explotado... En fragmentos que se disuelve... Y ahora empiezan a abollar... O a abollar... A rajar la armadura en sí... Vale... Porque tampoco puede hacer mucho... Que bueno... Veo que tienes 90 puntos de armadura... Aún te queda bastante... Vale... Esto es por un lado... Y ahora... Eh... Los dos se me tienes que tirar... Vale... Este es... Son siete... Vale... Es que... Uno, dos, tres y cuatro... Ah no... Dos... Sí, verdad... Sí, sí... 1, 2, 3, 4... No, cinco has hecho tú... Ah... Sí... Vale... Superáis... Ves como que... El grito desgarrador... Que hace mientras están tocando... Los dos que quedan... Que es el solista y ella... Intenta... Intenta marearos... Intenta... Entrar dentro de vuestras cabezas... Es un grito que... Al principio... Desconcierta un poco... Pero os mantiene... Os mantiene... Os mantiene estables... ¿Esto si no? Vale... Es realmente que hay una... Una... Una mochedumbre de... De momentito... De personas... Sí, sí... De personas aquí... Eh... Esta... Esta mochedumbre... Las personas funcionan como... Como un... Como una misma entidad... Es decir... Si yo ataco... Sí, sí, sí... Ataco a... Vale, vale, vale... Pues lo que voy a hacer es... Eh... Al ver... Al ver a... Al ver a... Al ver a Marco... Que no... Que no ha disparado... Que... 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 Siempre tiene esa esperanza... Lo que voy a hacer es... Salto... Vale... Voy a... Impulsarme... Vale... No es necesario... Y de hecho gasta energía... Pero... Pero... Me... 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 Me insta a lanzarme con esa... Con ese ímpetu... Voy a hacer el salto... Y me voy a tirar... A lo bestia... Contra esta... Muchedumbre de gente... Con... Eh... Habiendo sacado... Los dos cuchillos... Y al llegar allí... Hago... Eh... Hago... La acción de combate... Que será... Atacar... Salto requiere que haga algo... A ver... Mi idea con el salto... En realidad es... Eh... Estamparme contra ellos... Vale... Entonces no vas a tener que tirer... Porque si vas a seguir contra ellos... O sea... Es estrellarme... Para si acaso... Quitárselos de encima... Y dejar que... Que Marco esté un poco más... Un poco más libre de gente... Vale... Sí... Realmente si... No vas a tener mucho cuidado como tal... Es decir... Que vas a avanzar... No, no... Es... Claro... De hecho yo imagino el salto como un impulso... Como que sale... Quizá las botas salgan... Impulsadas con algún tipo de... De energía... No gravitacional... Pero es un impulso fuerte... Y me tiro contra ellos... Y comienzo a... A atacar con... Con los dos cuchillos... Vale... Antes de nada... Cuando ya saltas sobre ellos... Y vas a hacer los primeros golpes... Ves como la gente te mira... O sea... Tienen miedo... Pero se esfuerzan a... A intentar defenderse... Lo cual te hace ver que realmente... No estás pegándote contra alguien... No estás pegándote contra un monstruo... Es una... Es un humano contra el que estás pegando... Y me tienes que hacer una tirada de esperanza... Vaya por Dios... Bueno son... La esperanza... La esperanza sé que son cinco... Es lo último que se puede ver... Cuatro... Uno, dos, tres, cuatro... Vale... En este caso no... Es lo primero que se pierde... Venga... Pierde seis de esperanza... Por empezar a... A atacar a estos... A estos... No sé... Si al final tendré razón... Vale... Ahora me tiras... Espera seis de esperanza... Vale... Uh... Pues no me quedan muchos... Bueno... ¿Me tiras por combate? Sí... Para... Combate... La siguiente habilidad que quieres utilizar tú... Para golpear a estos señores... Vale... Pues va a ser combate más agresividad... Porque... No me van a tocar a mi... A mi compañero... Así que no... Que él no utiliza la violencia... Pero... Vale... Que bonito es... Uno... Dos... Tres... Tres... Vale... Un momentito... Estos tienen un poco... Estos tienen... Vale... Si... Llegas a golpear a... Haces daño de área... Vale... El daño de área es... Violencia... Bueno... Agresión... Más la tirada que quieras... Eh... Pone que... Bueno... No sé si esto puedo... Eh... O sea... El daño de... No se cuenta como el daño de mis armas... Ajá... Que son... Son tres de seis... Más fuerza... Más destreza... Sí... Exacto... Vale... Y cuando estas armas gemelas... Utilizan en conjunto... Estilo de combate a Kimbo... Las tiradas de ataque... Tienen menos un D... Y por dos al daño... Exacto... Sí... Pero eso es una... Pero eso es una cosa más de uno contra uno... Es que no sé... No sé lo que es el... El a Kimbo... No... A ver... El a Kimbo es eso... Un estilo de lucha... Que es lo que haces... Si quieres utilizar las armas a dos... A dos manos... Te quitas un dado... Pero si aciertas... El daño lo haces por dos... Vale... Pues voy a hacer eso... Eh... Dos de seis... Más fuerza... Más destreza... Por dos... Entonces... Eh... Fuerza y destreza... Aquí... Cinco... Más... Dos... Siete... Más tres... Menos uno... Nueve... Veinticuatro... Por dos... Cuarenta y ocho... Madre... Ves como... Toshiro se mete dentro de esta muchedumbre de gente... Cuchillas en mano... O... Bueno... Mejor dicho... Envainadas... Y llega... Tú piensas... Que al menos los está dejando inconscientes... Y empieza la gente a caer... Es decir... De los diez que eran... Ahora mismo solo quedan cinco... Ves un... Ves un... Ves un torbellino de... De movimiento... Yo me lo... Como siempre me lo imagino... Pues esto... Con el neón y con el humo... Es la capa moviéndose... A todos lados... Muy... Muy edgy... Muy... Muy épico... Sí, sí... La gente cayendo alrededor de... De Toshiro... Que mueve los cuchillos de un lado hacia otro... Impulsándose... Como siempre de con la armadura... Siempre sus movimientos veloces... Esto es lo que ves tú, Marco... Vale... Yo veo eso... Y entonces... Comprendo... Que este combate... No puede resolverse de otra forma... Así que cojo... Y la... Cojo los fusiles... Los fusiles... Y en vez de apuntar a la muchedumbre... De la que se está encargando Toshiro... Apunto... A la... A la cantante... Vale... Y digo... No entrarás en la cabeza de un siervo del señor... Y disparo... Vas a ir a... Antes de nada... Vas a hacer... Quieres hacerle... Quieres matarla... O quieres herir a algún punto... Quiero... Quiero... Quiero herirla... Y le la garganta... Quiero... Quiero... Quiero que la... Sobre todo lo que intento... Es apuntar sobre todo a las piernas y los brazos... Y que la lluvia de balas... Le impida cantar... Porque... Claro... Vale... Tire el dolor... Claro... Vale... Pues vas a tirar... A ver que lo mire bien... Hombre... Yo supongo que tiraré a distancia, ¿no? Que es como... Sí... Tira a distancia... Es lo que estaba pensando... A distancia... Y como voy a ir... Directamente... Instintivamente... Voy a meter instinto... Porque ha sido como un... Vamos a ver rápido... Ajá... Porque... Le pega... A... Le pega a esta acción... No es lo que más me conviene... Pero es lo que más me gusta... Hay que ser consecuente... Uno... Dos... Tres... Tres... Vale... Vale... Bien... Un momentito... Uno... Dos... Vale... Le aciertas en la pierna... Perfecto... Tira el daño... Son tres de seis... ¿No? Ajá... Más... Son... Sí... Son tres de seis... Sí... ¿Tres de seis? ¿Solo son tres de seis? Exacto... Son tres de seis... Vale... Y... A ver un momentito... Claro... Sí... Es tres de seis... Y si utilizases las... Bueno... Espera... Estás con el... Con el rifle... ¿No? Con los subfusiles... Que yo tengo subfusiles de asaltos gemelos... Yo es que soy el señor de la guerra... Vale... Sí... Exacto... Sí... Exacto... Sí... Es igual... Sí... Tres de seis... Y si utilizases el akimbo... Quitarías un dado... Y sería por dos... Es que yo no... 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 El akimbo soy yo... ¿No? No... No, no... El estilo... El... Todo el estilo de pelea que sea gemelo... Es... Es como akimbo... Vale... Pero yo tengo akimbo o no tengo akimbo... Sí... Si pegas con las dos armas... Sí... Sí... Vale... Pia... A ver... Sí... De hecho pone gemelos akimbo... Sí... Vale... Voy a... Voy a disparar con... Voy a tirar dos dados en vez de los tres... Y vamos a hacer el doble... Entonces... No es verdad... Lo pone ahí... Vale... Una... Dos... Sí... Va a salir fatal... Pues no va tan mal... Pues ni tan mal... Eso estamos hablando del dado, ¿no? Sí... Son 14... 14... Yo antes he hecho 48... No, no... Son 13 de 6... 13 de 6 por 2... Tira uno más... Ah, tiro... Vale... Perdón, 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 perdón... Pues ahí vengo... Está tirando el dado, dice... Vale... 9... 18... Vale... Disparas a la pierna y ves como... Se la hace estriza y ya tropieza sobre sí misma... Gritando de dolor... Y es entonces cuando solo se queda la guitarra sonando... Y en ese momento la música llega a parar... Bueno, solamente está el pobre hombre tocando... Pero ya no hay un... Sí, ya no hay armonía... Exacto, ya no hay armonía... Y de la gente... Para despegaros... ¿Qué? ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Timi! Y ha muerto... Y está ahí... ¡Oh, Dios! No he matado a Timi... Está así... Cruelmente apuñalada... ¿Qué ha pasado aquí? ¡Que alguien llame a alguien! Vale... Vale... Si me doy cuenta de esto que acaba de pasar... Eh... Automáticamente... Pup... Invisible... Vale, vale, vale... Vale, ves como tu compañero... Haces chas y desaparece de tu lado... Y en este minuto... En este minuto que tengo de... De volumen invisible... Eh... Pongo el comunicador... Eh... Personal... Y digo... Afuera... Ahora... Y voy hacia la puerta... Escapando de esta situación... ¿Qué ha sido este ruido? Dice Aibi... ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué ha ocurrido aquí? Dice... Llama... Llama al comandante... Nos han intentado atacar... Y este comandante... Parecía tener algún tipo de poder sobre ellos... Voy a sacar fuera al guitarrista... Cojo... Me acerco hacia donde está el escenario... Es que el guitarrista sigue tocando como si... Le diese la vida en ello... Y la mujer está... Está maldiciendo a todos... En plan... ¡Joder! ¡Como me duele abierta! ¿Quién me ha disparado? Lo cojo de la pechera... Y la mujer está ayudando... Lo cojo de la pechera... Mira a la mujer... Y digo... ¡Hija mía! Todo pasará pronto... Cojo... Me llevo al guitarrista de la pechera... Y lo saco fuera... Junto a Toshiro... Por un momento pensaba que te ibas a llevar a la mujer a las rastras... No... No porque... No porque está sangrando... Si estuviera... No me hagan claro... Ahí están las cosas... Ahí está la cosa de... Aquí va... Saco al guitarrista... Es que sigue tocando... O sea... El tío sigue tocando como si la vida le fuera en ello... Le... Le... De un manotazo con la otra mano... Y aprovechando la fuerza que me da la armadura... Le... Le tiro la guitarra al suelo... ¡Pah! Pues... Te fijas que es... Tan devoto a su música que toca con... En el aire... Es como si estuviese un controlado... Que no pudiera hacer otra cosa... Vale... Le meto... Le meto un guantazo con la mano abierta... Llevaba máscara... ¿No? Sí... En este caso ves que la máscara sí se le cae... No está cosida... ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué? ¡Menudo fiestón! ¡Loco! ¡Hostias! No recuerdo nada... ¿En qué día estamos? Cojo... Y... En ese momento yo estaba... Yo estaba ya con el casco puesto... Y le digo... ¡Ooooh! ¡Hostias! El tronco te me relajas, ¿eh? Te encuentras detenido por Knight... Sales fuera, hijo mío... Cojo... Lo engancho fuerte... A mí que me registren, ¿eh? No es tu cuerpo lo que quiero... Sino lo que tienes en tu alma y en tu cerebro... Este señor va drogado... ¡Ayuda! Y la gente... Aunque el señor grita y pide ayuda... La gente no parece que se quiere acercar mucho... Ayudarle... Sí, ahora mismo esto tiene que ser un caos... De gente intentando ir a la entrada, ¿no? A salir corriendo... Sí, sí... La gente intentando salir corriendo, como puede... Yo aprovecho mi... ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis de mí? Yo aprovecho mi... Mi imagen para decir... ¡Silencio! Dirigiéndome a todo el mundo y al tipo... Tira por Aura... Digo... Por Aura... Voy a tirar Aura... Y creo que voy a tirar... Espérate, voy a añadir otra cosa... Vamos a ver... ¿Qué puedo añadir, güey? Que es complicado... Ni nada, me sabe mal haberme ido corriendo... Con postura... Ves que vuelves a recibir ese... Ese pitidito de... Sale aquí... Como yo te he dicho... ¡Buah! Un poco loca está tirada, ¿no? Un, dos, tres, cuatro... Cinco... Es que claro... Cuatro... Bueno, sí... Parece que la gente se calla... No te quieren hacer mucho caso... El único silencio más que se escucha es la estática, la lluvia y... Y ese ruido que... Ese ruido dentro de vuestras cabezas... Vale... Saco al guitarrista del local... Vale... Allí imagino que Toshiro estará cerca... Aunque yo no lo vea... Porque yo no puedo verlo... Y digo... Al calle... En el callejón de al lado... Vale... Me voy hacia el callejón de al lado con el tipo... Y le digo... Muy bien... Lo empujo hacia el callejón... Y me pongo yo enfrente... Para que él no salga... No me peguéis en la cara, ¿no? Trabajo con ella... No pienso hacerte daño... Pero, pero, pero... Lo menos... En cambio... En cambio yo no seré tan pío... Sois extraterrestres, tío... Lo que somos... No te incumbe... Y quiénes sois, qué hacéis, qué queréis... Juro, juro... Por todos los dioses que podéis rezar... Que no me acuerdo de nada de una semana... Vale... En el momento que hice eso... Le digo... Espero que te acuerdes de una cosa... Porque... Por lo que ha ocurrido... Se te podría acusar de muchas cosas... Entre ellas de atentar contra la vida de un miembro de Knight... Eso podría hacer que acabaras toda tu vida metido en una celda... O que se te echara del arca... ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? Yo... Yo tenía un golpe que dar... O sea, ya sabes... Un... Padre... ¿Dónde está su máscara? Ha caído... Máscara, ¿qué máscara? No sabes nada de esto... Y señal hacia el gallejón que habla un montón de carteles... Supongo, de esta puta chusma... No, hostias... Han sacado... Han sacado carteles de nuestro grupo y todo... ¿Cómo que vuestro grupo? Sí... Eh... Eh... Martí, Martí nos contrató... Martí dijo que nos daría instrumentos... Así... Tomolones... Y os dio las máscaras también... Sí, dijo que era parte de la actuación... Pues... Siento decirte que Martí te ha engañado y te ha utilizado para hacerle daño a mucha gente... ¿Cómo es tu nombre, chaval? Mi nombre es Johnny... Pues... John... No le digo el John... Sí... No, John... Vale... Que me digas una cosa... ¿Qué... ¿Qué necesitas saber? Vamos a bajar donde está Martí... Nos tienes que decir... ¿Cuál es la ruta más rápida y segura? ¡Ah! Vamos... Para saber que te estoy tomando el pelo, pero es en línea recta... Tienen un edificio ahí... Tomolón... ¿Vale? Con unos... Unos cables... ¿Sabes? Es que parece que entras... Parece que hay un corazón... Es un pum pum... Pum pum... Hay un ritmo... Dos por cuatro... Increíble... Le miro de arriba abajo... Y puedo ver como el senso se mueve un poco... ¡Chhh! ¡Chhh! Mmm... Mira... Sí... Hoy... Estamos... Mira... No voy a ser... Tan... Malo como puede ser él... Le señalo a Toshiro con... Esto... ¿Tú notas en la voz de Marco que estoy... Que está... Que estoy como muy afectado... Estoy muy... Muy harto de esta mierda ahora mismo... Digo... Juro por Dios... Que... Llegaremos al fondo de este asunto... Si descubrimos que nos has mentido... Vale... No, 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 no... Nos aseguraremos de que... En fin... No tengo que decirlo, ¿verdad? Tira por elocuencia... Tira por elocuencia... Vale... Elocuencia... Y como estoy un poco oral... Voy a tirar de aura... Porque tengo como la... Estoy como... Aprovechando mi posición... Y mi manera de ser... ¿No? Un poquito aquí como para... Meterme un poquito... ¡Hostia! La Virgen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9... ¡Uff! Vale, a ver... Vale, 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 vale... Vale... Seguramente se va a dar una... Estas movidas que está haciendo últimamente... Marti... Mira... Mira... Nos juntamos un día... Y dijo que quería darnos un... Bastante fama... Que él tenía el poder para darnos fama... Entonces... Fuimos al piso 1... Nunca había estado... La verdad... Ni lo recordaba así... Creo que antes había un centro comercial... Bueno, a lo que iba... El tema está en que... Nos hizo hacer un ritual... Había muchas velas... Eh... No sé... Era algo raro... No sé... Era... No sé... Unas movidas muy raras... El caso está en que... Pues... Dice que se le fue las manos... Y creo que había un... Alguien muerto... Pero yo pensaba que era... Ya sabes... Todo un papel... Y dije... Hostia... Esto está muy bien montado... Por poco así parece de verdad... No me hicieron caso... Pero bueno... Hicimos una especie de ritual... Nos dio las máscaras... Y ahora que lo recuerdo... Es como que... Me sentía más vivo... Vale... Era como si... Sí... Más vivo... Y también como si alguien estuviera siempre... Diciéndome qué es lo que tengo que hacer... Y con mucha confianza... ¿Sabes? Algo... Creo que se llamaba la máscara... ¿Te dio algo... Te dio a tomar algo? ¿Alguna sustancia? Creo que tomamos un... Un frasco... Es que te saco un frasco vacío... Totalmente... No sé... El algo negro... Se lo cojo... Y efectivamente... Compruebo que... Es... Es por el olor y tal... Es penumbra... Es penumbra... Solo que... Queda muy poco en el frasco... Muy bien... John... La última pregunta... Que te voy a hacer... Es sencilla... Dime... ¿Cómo era el cuerpo... De aquella persona... Que decías que era... Un papel... Que decías que estaba interpretando? Vi... A ver... Era raro... Era... Era un hombre... No era una mujer... Era una mujer... Era una mujer... Era una mujer... Al parecer colgada de... De unos ganchos... Y habían unos cables... Que iban dentro de su cuerpo... Y sangraba... Sangraba... O sea... Empezó a sangrar mucho... Esa persona... Y... Nos dieron esas máscaras de porcelana... Muy bien... ¿Cuándo fue aquello? No lo sé... La verdad... No sé ni cuánto tiempo tengo... Llevo drogado... No sé ni qué día es... Creo que me han dicho por aquí... Antes que era... Como una semana... Es una locura... Llevo drogado una semana... Eso no lo había pasado ni en mi época de la universidad... ¿Y tú viste a la chica? ¿O viste lo que le hicieron? No, no, no... Llevaba una máscara... Llevaba una máscara... Muy bien cosida... La verdad es que el atrecho era muy bonito... Espera... No estáis insinuando que... Les han matado... Una pregunta... Ante la llamada de... Eh... Eivy que ha llamado a la policía... ¿No ha venido nadie todavía? Eh... Sí, sí... Si os podéis pensar... Sí... Ha venido... Al parecer han venido algunos... Enfermeros... Vale... Yo hago un gesto... Con la mano... Y claramente pueden verme... Porque soy Totochi... Llevo una puta armadura... Tendrías que salir... Del callejón... Vale... Yo... Yo le digo a Toshiro... Quédate aquí... Solo un segundo... Salgo afuera... Y... Lo que... ¿No podéis cambiar un poco de papel... Se puede ir el otro... Es que... No sé... Mano en el hombro... Y aprieto... Eh... Para la de mi callo... De uno de los guardias... Y... Es que guardias como tal... Ninguno... O sea... La milicia no hay... Simplemente han aparecido... Lo que... Es que son enfermeros... Pregunto a un enfermero... ¿Cuándo va a llegar la guardia? ¿La guardia? Lo siento... Pero... Creo que... Ves que están llevando en camillas... A un... A un vehículo muy grande... La verdad es que no creo que venga aquí la guardia... Eh... Me quedo mirándole... ¿Puede ver como el de esto va brillando? Se genera un silencio un poco incómodo... Esos segundos... Porque él quiere... No mirarte... Porque le impresionas demasiado... Y tú simplemente le estás mirando... ¿Tienes alguna forma de comunicarte con el comandante? O voy a tener que... Pedir... Le miro... La verdad es que desde que... Nos hemos quedado sin electricidad... Del hospital estamos... Muy jodidos... La verdad... No... No sé cómo puedo ayudarte ahora mismo... No tengo ningún aparato aquí... Me funciona... Muy bien... Muy bien... Traten a los heridos... Informe al comandante... Y... Un gesto así... Y me dirijo al callejón... Y digo... ¿Los paramédicos han llegado? Si han llegado... Si han llegado... Y no va a venir la guardia... John... Creo que has tenido mala suerte... ¿Por qué señor? Muy sencilla... Miro a Toshiro... Y... Pongo el canal privado... Bloqueo la esta... Para que John no me escuche... Y digo... Va a tener que... Irse a comisaría... Su testimonio es clave... En todo esto... Podemos decirle que acompaña... Podemos decir que acompañe a la... A la chica... Que le quite a todos las máscaras... Que las analicen... Nos quedaremos una... Y les pediremos que las analicen... No vaya a ser que las máscaras tengan... Chips... O algo... En el interior... Y... Respecto a hablar con Barnes... Recuerda que... Aby dijo que tenía un canal directo... Y él todavía está en el bar... Sí... Pero... Si no van a venir aquí... Tendremos que llevarlo... O que vaya a él... Si va con los... Si va con los paramédicos... Podemos convencerle... De que vaya con ellos... Y que... Y que Barnes vaya al hospital... Donde van a tratar a esta gente... Y se encontrarán... Veo que sigue siendo tan agudo... Como siempre... Quito el... El canal privado... Y le digo a Johnny... Johnny... Hemos decidido que vas a ir... Con los paramédicos... Genial... La verdad es que... Vete contarme un poco mal... La verdad... Acompañarás... A estos... ¿Sí? Con la gente que está herida... Y no saldrás del hospital... Bajo orden directa... ¿Directa de quién? De Knight... Entiendo... Vale... Le miro... Quítale las máscaras a tus compañeros... Y tráenoslas... Dáselas a la policía... Vale... Vale... ¿A quién hago caso? ¿Te han traído a ti o se lo doy a la policía? A la policía... A la policía... Vale... 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 ¿Puedo irme ya? Solo con una condición... Si nos enteramos de que intentas escapar... ¿O que alguno de tus compañeros hace algo raro? ¿Sí? Digamos que no te valdrá una absolución... Sí, la verdad hoy no me levanto muy católico... Y empiezan pues... Yo voy a irme por el camino... Ya sabes... La senda y esas cosas... Y se va... Sin dejar de daros las... O sea... ¿Sabes? Así en plan... Sí, sí... Se gira... Continúa... Se gira... Que me vea... Que me vea haciéndome invisible... Va corriendo más rápido... Miro a... Miro a Toshiro... Le digo... Esto se está complicando... Y las ovejas cada vez están más oscuras... Padre... No me gusta... Debo obligarme a volver a entrar ahí... Debo de... Ver con mis propios ojos... El daño que he hecho... No, ese daño... Me he... Me he cegado al ver que usted estaba... Yo... En ese momento... No he pens... No pensé que había otra solución... Solo pensé en monstruos con máscara... No en humanos... Si de verdad esta gente... Y te miro... De ahí me giro bruscamente a mirarte... Padre... Si de verdad esta gente estaba siendo controlada... Yo he asesinado... Inocentes... Me... Me quitó el casco... Me acerco a él y le pongo la mano en el hombro... Y le miro a los ojos... Le miro al casco... Fijamente... Compañero, hermano... No deberías... Sí, es cierto... Que todo esto... Puede haber causado la muerte... De algunos inocentes... Pero has de pensar... Que el Señor no querría... Que perdieras la vida ante la oscuridad... Nosotros... Somos sus heraldos ahora... Y debemos cargar con el peso de nuestros pecados... Yo he herido a una pobre muchacha... He... Provocado... El orgullo... De una señora... Y he utilizado métodos... Que ni siquiera el más... Benigno de los confesores... Podría perdonar de forma sencilla... Debemos seguir esta senda... Curva y escarpada... Pero... Si lo que quieres es ver el daño... Primero... Deberemos pulgar lo que hay en el interior de esta ciudad... Cuando todo esto acabe, padre... Sería un honor que me confesase usted por primera vez... Le doy unas pomadas en el hombro... Le digo... Está... Bien... Lo haré... Con todo el amor que llevo dentro para personas... Como... Como tú... Tú eres un justo guerrero... No eres un monstruo ni un tirano... No lo olvides... Le guiño un ojo... En señal de... De complicidad... Y tras una palmada en el hombro... Te digo... Vamos a acabar con el mal... ¿Vale? Sí, padre... Me pongo el casco... Vale... Bien... Imagino que os dirigiréis al ascensor para ir a proceder... La idea previa es... Bueno... Si va a quitarnos mucho tiempo... La idea previa era eso... Entrar primero en el bar... Y buscar la comunicación directa con... Con... Con el jefe... Con el jefe Barnes... Con el jefe Barnes... Sí, con... Vale... Sí, pero... Volvéis a entrar... Como veáis... Bueno... A ver... Yo lo digo por eso... Porque sepa que... Que donde van los paramédicos... Que en el hospital al que vayan... Hay unas personas con... Máscaras... Que pueden ser peligrosas... Y que esas máscaras... Y yo quiero una de esas máscaras... Yo la quiero coger... En el suelo del bar... Tiene que haber alguna... A ver... No me seas allí... No te la pongas... No, no me la voy a poner... Pero hombre... Yo quiero una de las máscaras... No, no... Hay una de hecho... Hay una que está en el... En la parte de fuera de la... De la... De Blackjack... Que puede tener... Que puede tener esos... Microchips y cosas... Es la que tenía el... 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 El guitarrista... Es la única que está afuera... Además la fue... Las han cogido... La miro por dentro... Es una máscara normal... Sí, es una máscara normal... Simplemente tiene la correa... Para ponerlo por detrás... Que la ha roto con el guantazo... No hay tecnología... No hay tecnología visible... Ni nada... Nada, nada... Nada extraño... En esta máscara... De hecho... Lo único que te trae es que no esté cosida... Como la que le hicieron a... Hombre... Pues supongo que si te cose una máscara... Muy bien no vas a tocar... Bueno... Bueno a lo mejor... No lo sabes... ¿Cómo comes con una máscara cosida en la boca? No, no comes... No comes... Te drogas... De hecho no tiene para la boca como tal... Es solo chocos... No me parece esto muy correcto... Muy cristiano no me parece a mí esto... Pues nada... No... Si no hay nada en la máscara... Me la guardo... Y... Chanchancho... Ya... Sí, sí... Vamos a... Nos llamas en vampiro... No pretendo... No pretendo... Convertimos esto en un anime de vampiro... Ojalá... Nadie se lo espera... No va de aspecto de umpires... Sí, vale... Pues... Pues... Eh... Sí, vamos al... Al piso 1... Vale... Entonces... Un momentito... Que para eso hace falta... Supongamos... Supongamos que Barnes se enterará de que ha habido un altercado aquí... Por su propio... Le he dicho a Ivy que se lo diga... Y además supongo que irán al hospital... Es el procedimiento... Claro, claro... Le dijiste a Ivy... Bueno, pero le dijiste a Ivy... Que fuese al hospital... No... Porque no sabíamos que íbamos a pegarle a la gente... No, pero... Eh... Barnes... Pero Barnes irá al hospital... Para saber qué mierda ha pasado... Exacto, eso sí... Pues ahí... No creo... Bueno... Espérate a que nos pregunten... Quien les ha hecho esos... Esos daños de cuchillo... Y quien ha volado a la pierna... Y la quien ha volado a la pierna... Esta señora... Pues pongo por aquí la siguiente banda sonora, ¿vale? Va a estar muy rato... Mientras bajáis por el ancestor y demás... Vale... Yo luego añadiré... La banda sonora aparte... Porque... Vale, vale... No te preocupes... Con el OBS este... No... No me entiendo... Vale, no te preocupes... Eso... Cada uno... Yo os lo recomiendo... Si queréis ponerme vuestra música... Adelante, ¿eh? No os preocupéis... Empieza a bajar el ascensor... Poco a poco vais viendo los pisos... El tercer piso... Véis que apenas... Se ve nada... Y ahí sí que escucháis a la gente gritar... De... Histeria... Pero el ascensor... Por mucho que si queréis... Dar al botón y parar... No va a parar... Entonces el ascensor... Da un pequeño golpe... Y empieza a bajar más rápido... Empiezáis a bajar... Empezáis a ver por la rejilla... El segundo piso... Como realmente está... Consumido por las... Por las sombras... Lo único que podéis ver... Dentro de... Que se os activa directamente la... Lo que es la... El casco... Y el visor nocturno... Que es el pequeño vistazo que podéis ver... Es como que... Ya están ahí... Entonces... Hay bastante gente que está yendo hacia el ascensor... Gente armada y con la máscara... Entonces... Ah... Vemos que hay peña ya armada con la máscara... En el segundo piso... Entonces... Baja... Pasa ese piso... Y baja con un gran golpe en el... Al último piso... Se abren las puertas... Y es entonces cuando... Eh... Veis ante vosotros... Una... Una calle... Bueno, un segundito... Que ahora deberíais... Se puede ver ahora... Como coberturas... Jajaja... Puta madre... Exacto... Vale... El ascensor está... Esto se va a convertir en el guía software ahora... Ya veis... Ya veis... Salís del ascensor... Se cierran las puertas... Y el ascensor sube... Y es entonces cuando veis... Eh... Esto es un parking... Un pequeño parking... Bueno, no lo estoy enseñando ahora... Vale... Esto es un parking... Ah, vale ahí... Eh... Obviamente estos son edificios... Vale... Esto es un vehículo... Un autobús... La puerta que veis hacia el... Hacia el siguiente edificio... Vale... Y el fondo de la calle... Al fondo de la calle... Veis como hay dos vehículos estacionados... Haciendo barrera... Y... Al fondo de esta... Un edificio muy grande... Que todas las entradas son... Vale... Espera un segundito... Que tengo que... Tengo que quitar la cámara un momentito... Vale... Eh... Eso... Veis como el edificio realmente es... Eh... Tiene unas especies de tuberías... O... Tubos... Que se adentran por las ventanas... Y por todas las ventanas... Y por todas las puertas... Y de vez en cuando hay como un pequeño... Destello rojo... Que viaja por estos tubos... Aquí el... Este ruido... Este ruido que se mete en la cabeza... Este que estábamos aquí hablando... Antes... Es... Realmente no paráis de oírlo... Incluso os da la sensación de que tendríais que gritaros... Para incluso escucharos... Si no fuera porque os podéis comunicar por un... Por un transmisor... Pero es muy... Muy... Muy molesto... Eh... Está todo oscuras... Y... Podéis... Vale... Está todo en silencio... Bueno... Aparte de este ruido... Vale... Vale... Eh... Pues voy a... Activar mi módulo de detención de latidos... Permite... Detectar el latido del corazón de seres vivos a través de los obstáculos... Una especie de sonar... Que evita cualquier obstáculo que pueda afectar negativamente a la percepción del usuario... A la hora de atacar a seres cuyo corazón está latiendo... Eh... Yo esto... Lo he entendido como que... Como para oír latidos... Si... Y poder detectar... Vale... Pues... Eh... ¿Qué rango puedo tener para esto? A tu distracción, claramente... Actualmente solo te llegaría hasta las dos casas que tienes aquí... Vale... Pues lo voy a... Lo voy a activar... Vale... Disculpad que tenía que pasar... Bueno... Es... Es hasta desactivación... Y es una acción de movimiento... Entonces lo activo y lo tengo puesto mientras... Vale... Pues... Clic... Lo activo... Y... De alguna... Eso... Detecto... Detecto latidos... Detectas que tanto aquí... En este edificio... Como en este otro... Hay varios latidos... De hecho... En el de izquierda dirías que hay hasta tres personas dentro... En el de derecha solo detectas uno... Con el... Con el... Con el comunicador individual... Nos están esperando... Procedemos con una maniobra... Básica... Una infiltración... ¿Te parece? ¿En sigilo? Tú ve adelantándote... Y me vas diciendo todo lo que veas... Yo... Iré lentamente asegurando la posición... No es la primera vez que hago esto... De hecho... Lo he hecho antes... De poseer esta armadura... Pues... Voy a ir avanzando... Muy despacio... Escuchando... Y... Intentando percibir... Si esos latidos se aceleran... Sabes que... Van muy acelerados... Pero... Ya no solo por... Por estar... En... Ya sabes que te están esperando... Y que están al tanto... Es... Intuyes que por los efectos de la droga... Sí, sí... Van a... Van a tope... ¿Esto... ¿Esto de aquí qué era? Un vehículo... Eso es un vehículo como un coche... Y esto de aquí es un autobús... Y esto de aquí es un edificio largo... Vale... Una pequeña rampa... Pues... Eh... Activo... Activo y te voy a contar... Mi magnífico plan... Voy a impulsarme... Para llegar hasta aquí... Y bloquear la entrada... Con el vehículo... Vale... Solo quedará... Una salida... Señalo... Vale... Y... Eh... Si alguien sale de... Si alguien sale de aquí... Yo le tendré cubierto... Los que salgan de aquí... Son tuyos... Afirmativo... Afirmativo... Vale... Que... Que empiece... Que empiece el espectáculo... Vale... Pues... Vais a tirarme para por la iniciativa... Para ir ya mantiendo unos turnos... Qué genio... De verdad... O sea... Es que... Este juego gana un montón... En el primer momento... En que dijeron que podemos... Podemos coger... Coches... Totalmente... O sea... Si... Luego... Luego cuando tengamos un momento... Si queréis... Después de acabar... Tenemos una charla... Y os cuento... A ver... ¿Cómo era la iniciativa? Ahí... Vale... Cinco... Tres dados... Más lo que tengas... Tres de seis... Más lo que tengas... Exacto... Ese es el primer grupo... Serán ocho... Veintidós... Vale... Marco... Yo he sacado... Muy poca tirada... La he tirado ya... Son cuatro de seis... Lo que tiro yo... Me ha salido un catorce... Ah... El tuyo era el catorce... Vale... Vale... No se veía... Es que estoy consultando la ficha... A la vez... Es complicado... Es que no puedo tener... No... No... Si lo digo porque... Porque la última tirada que has hecho es tuya... Entonces... Sí... No lo habíamos visto... Que era el catorce... Vale... Vale... Tres de catorce... Vale... Eh... Empieza... Yurei... Apareced... Ves que se están moviendo dentro de lo que es el edificio... Pero de por si no parece que... Que vayan a salir de este... No, no... Ya te digo que no van a salir... Eh... Vale... El hecho de que el salto me cueste seis de energía... O sea, tres de energía... Eh... Es porque lo tengo que restar a los puntos de energía de arriba, ¿no? A los puntos de energía... Vale... De todas formas, como no voy a saltar tantas veces... Y no creo que se me vaya a... Y no creo que se me vaya a gastar... Que son setenta... Lo he gastado dos veces... Ahora mismo tendría sesenta y... Sesenta y... Sesenta y cuatro de energía... Vale... Pues pego... Pego un salto... A ver un momento... Que había una cosa que no he leído... Si el módulo de salto se utiliza para saltar y ponerse en rango de combate... Y atacar al enemigo con carma cuerpo a cuerpo... Le aumenta en seis puntos de daño... O sea, que de los otros... La masa de gente de drogadictos se hubiese llevado seis de daño más porque no lo había leído... Sí... Vale... Pues lo que hago es lo dicho... Voy a venir aquí... De un salto... De un salto... O sea, dejaré la idea... Y voy a empujar el coche para estamparlo contra la puerta y que sea imposible abrirla... Vale... Vas a hacerme a tirada de fuerza... Muy bien... Y va a ser... Fuerza... Más... En este caso... Agresividad... Porque no voy a mirar ni por la integridad del coche ni por la integridad de la puerta... Solo quiero que eso quede completamente sellado... Entonces son seis dados... Agresividad... Imagina ahora que... No me falles... Uno... Dos... Uff... No... Empujas el vehículo hasta lo que es la parte de delante... Pero no llegas a impactar contra el muro... Simplemente lo empujas... Y ahí se queda... Vale... Marco... Vale... Yo aprovecho que él está haciendo eso... Y con cierta... 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 Cómo se dice... Cierta... Cierta pose marcial... Cierto aire militar... Me voy a dirigir hacia... Lo que supongo que es un autobús... Que es esta parte... A la izquierda, ¿verdad? Sí... Y estas dos líneas... Un aparcamiento esto, ¿verdad? Sí... Son una zona de aparcamiento para autobuses... Sí... Pues... Me voy a poner detrás del autobús... Y voy a... Te voy a pegar un patado... No, no... Y lo que voy a hacer... Va a ser esperar tranquilamente... Hasta que... Hasta que nuestro querido... Toshiro me dé la señal... Para salir... A armas en mano... Y... Y... Montar aquí... Y eternamente... Vale... Vale, vale... Pero bueno... Y la piedad... A ver... Es decir... Ahora mismo estamos en modo soldado... Yo no voy a matar gente... Yo gente no mato... Ahora... Estamos en modo soldado... Tenemos que cumplir... Hay que cumplir... Sí... O sea... Vale... Puedo utilizar los tokens de aquí... Porque no me dieron... No tengo un token para esto... Así que directamente... Imagina que sale un goblin... Un goblin de token... Un... Un kobold... ¿Queréis un kobold? Si queréis... Si queréis... Si queréis... Sí, por favor... Hay soldados como tal... Ah, mira... Hay soldados... Joder... Qué grandes son... Son... Son rondecitos, eh... No me jodas... Ah, no, vale... Son... Vale, mira... Me vienen bien... Y... Está bien porque son el tamaño perfecto... Para que la armadura se vea grande... Es verdad... Vale... Ves que abren la puerta... Y rápidamente... Salen tres... Tres soldados de estos... Ves que son... Ves con la máscara... Un traje negro... Realmente incluso... Parece que lleven una pequeña armadura... Improvisada... Y ves como uno se acerca hasta el... Hasta... Donde está... No llega a lo que está hecho con padre... Porque está al otro lado del autobús... Y estos dos... Llegan hasta aquí... Y entonces cuando miran a... A Jurei... Y intentan dispararle... Vale... Van a soltar un... Lo que viene siendo todo el cargador... Así que... ¿Vas a tirar por destreza para esquivar las balas? Jurei... Y ellos van a tirar... Vale... Espérate... Que estos son más lados... Veo que... Coge y tírales el coche... Es una opción... Lo estás deseando... Es que de fuerza no tengo mucho... No creas que... Vale... En plan... Pues... Destreza... Destreza... 5 y 6... Esta va a poner difícil... Vale... Destreza más movimiento... Porque voy a intentar... Ponerme detrás de ese coche... A la vez que esquivo las balas... Entonces son... 8... ¿Cuántos has sacado? ¿6? 6, sí... La dificultad es 6... ¡Buf! Uno nada más... Y además 3-1... Y tífias... Y tífias... Sí... Compañero caído... No ha sido el mejor... No ha sido el mejor plan... El plan era bueno... Pero... ¿Ves que te hacen... 19 de daño? Vale... Es decir... Eh... Vale... Mi campo de fuerza... Tiene 12... Entonces se rompe, ¿no? Sí... Me pasan 7 a la... 7 de armadura... A la armadura... ¡Au! Una pregunta... ¿El escudo se regenera con el tiempo? Sí... Se regenera con... Eh... Ha pasado unas horas... Se regenera... Unas horas... Sí... Vale... Entonces... El mío no se ha regenerado... No... Lástima... Vale... Recibo... Recibo... Recibo esta lluvia de balazos... Explota esta... Como... Capa que me imagino yo... Que es... De un azul energético... Se rompe y... ¡Marco! ¡Me han dado! Pasamos al plan... Cojo... Y... Esperamos a ver qué hacemos... Porque le toca a nuestro Shiro, ¿no? Ahora... Volvamos a tirar iniciativa, ¿no? Ah, sí... Exacto... No, no, perdón... Sí, tiramos iniciativa... Vale... ¿Y ahora solo son 3 de 6? Ahora solo es lo que tengas de iniciativa... Ah, vale... ¿Y ahora son 5 o 6? Porque yo tenía 5 barra 6 en mi iniciativa... 5, 5... Vale... El 6 es cuando, por ejemplo... Quisieras tener una... Ir más precavido en este caso... Ah, vale, vale... ¡Ja, ja! Yo tengo un dado nada más... ¿Tienes un dado? ¡Ja, ja, ja! Vale... 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 Entonces, ¿veis como este empieza a avanzar? Y va hacia padre... Este va con un bate... Un bate de metal... Con unos pinchos... Intenta golpear a padre... Por lo que me parece que él sabía que estabas ahí... En todo momento... Y ha ido a por ti... Entonces es... Vale... Va a intentar golpearte... Y te tienes que defender... Tienes que defenderte con... Combate... Combate y la siguiente que tú quieras... Vale... Eh... Hostia, lo todo es difícil para defenderme... Huevo cuerpo, ¿eh? Bueno, perdón... Defensa, perdón, perdón... Es defensa... Se me ha ido... Defensa... Y combate, ¿no? Vale... Lo que voy a utilizar va a ser... Eh... Instinto... Porque no me lo he visto de venir... Entonces yo directamente veo el bate... Peligrosamente cerca de mi cráneo... Así que voy a tirar... Entonces, claro... Yo voy a intentar ahora... Pues... Que... En fin... Que falle su... Intento de... Uff... Está difícil... Empatado... Dos a dos... Gana... En empate en este juego... ¿Gana el defensor o el atacante? Gana defensa, sí... Gana defensa... Bien... Vale... En el momento en el que el bate me va a dar la cabeza... Yo lo que hago es... Directamente me agacho... Rápidamente... Uff... Justo en ese momento... Y el bate impacta contra el autobús... Sí, básicamente... Vamos a ir a romper los cristales... Uff... Vale... Yurei... Te toca... Yurei... 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 Eh... No se siente muy cómodo... Frente a dos personas con... Con una metralleta... Y lo que va a hacer es venir aquí... Corriendo... Desde esta lluvia de... De balas... Y... Eh... Activa en invisibilidad... Vale... Durante un turno... Es... En modo fantasma se llama... Durante un turno soy invisible... Y casi completamente silencioso... En el turno siguiente... Imagino que al principio del siguiente turno se desactivará... Sí... Sí... Durante un turno... Vale... Pero en ese tiempo lo que he hecho es... Perderles... O sea... Ya no me... Ya no me van a ver... Es invisible y rodeas lo que es el... El autobús... Vale... ¿Ves como ellos... Ya acabando el turno... Vamos bastante de nada... ¿Vas a querer hacer algo más? O... Eh... Esta ha sido mi acción de movimiento... No... No puedo hacer nada más... Si hago cualquier cosa se me des... Si puedo hacer... Claro... Dos de movimiento lo que me quiero es poner como por aquí... Más cerca de... De ellos para luego... Pero por lo demás ya está... Sí... Ahí es lo más... Ahí termina mi... Ahí termina mi acción... No puedo atacar porque entonces se me va... El modo... Exacto... Ves que ellos avanzan... Hasta aquí... Ahí ahí... Dadme la espaldita... Eso me gusta... Obviamente apuntan así... Y este... Pues apunta hacia allí... Y le toca a padre... Vale... Yo veo que el tipo este me intenta... Me ha intentado pegar con un bate... Y como no tengo otra cosa para defenderme... Puesto que los fusiles requerirían un poquito más de calma... Creo que lo que voy a hacer... Es que es un poco... Es un poco locura... Es un poco locura esto que quiero hacer... Vale... Voy a aprovechar... Para utilizar mi módulo de salto... Que yo también poseo uno... Ajá... Y lo que voy a hacer va a ser... Subir... Es decir... ¿Hasta cuándo le dejo yo con el módulo de salto? Vale... Segundito... Que eso sí que lo ponía en la ficha... A ver... Es que no me acuerdo... Sí... Va como por distancia... Ajá... Una altura de corto rango... Y una distancia de medio rango... Son como unos... Eran unos cuantos metros... En este juego sí... Son bastantes... Creo que son alrededor de... Ocho metros creo... Vale... Una cosa... Eh... La zona que hay cerca del autobús... Detrás del que está escondido Toshiro... ¿Cuántos metros serían? La zona que te refieres... Llegar hasta aquí... A ver... Repite el toqueteo... Sí... Por esta zona... Es decir... Si de llegar hasta aquí... Podrías hacerlo... Si superas una tirada de 6... De 6... De all the same, ¿no? Sí... No encuentro del rango... Vale... Eh... Lo que voy a hacer... Es... Me voy a poner aquí... ¿Vale? Es decir... Más lejos... Ajá... Que hasta aquí no debería tener problemas... Supongo... Sí... Y... Tras eso... Voy a utilizar... La acción esta adicional que tengo... Para darle otra... Para hacer otro impulso de estos... De acción a nuestro querido Toshiro... Ajá... Y... Utilizando el rasgo que tiene... El... El... De esto de batalla... Voy a aprovecharme yo también... De este rasgo... Gastando otra vez en la mitad... De lo que vale... Es decir... Gasto 6 puntos en total... Entonces... Y... Quiero hacer el salto... Hacer eso... Y luego voy a tratar de... Disparar a nuestros queridos... Tipos estos... Para que me deje... Para que dejen de buscarle... Porque claro... Yo no le veo invisible... No, no lo está haciendo... Claro... Yo lo que pasa es que... Claro... El de esto sí funciona con las meta armaduras... El de esto detecta la meta armadura... Exacto... Vale... Entonces voy a rolear un poco el turno... Yo veo que el tipo me intenta golpear con el bate... Y viéndome superado... Completamente... Hecho mano a los subfusiles... Por un palo... Claro... Porque es que no puedo... No puedo golpearle físicamente bien... Y no quiero de hecho reventarlo... Cojo... Y activo el módulo de salto... Dando una tremenda patada... Con las dos piernas... Para elevarme por encima del autobús... El tipo imagino... Que se quedará como desorientado... Porque menudo salto pega con esta armadura... Y tras llegar a mi destino... Tras ponerme por aquí... Con un solo de aterrizaje... Saco... Doy un golpe al brazo... Vuelvo a realizar esa maniobra... De darle impulso a acción... A mi compañero... Y me quedo yo... Con parte de esa energía... Dentro de la meta armadura... Que movimiento es ese... Espera... Lo voy a mirar yo... Impulso a acción... Maravilloso... Saco los dos subfusiles... Y les disparo... A estos tipos... Que están aquí... Buscando a mi compañero... Va a hacerse el golpe a Kimbo... Con cierto cariño... Si... El golpe a Kimbo... Yo voy a full... Voy a tirar primero el ataque... Porque va con... Si... Tira a parada... Si... Recuerda que tenéis un dado menos... Exacto... Un dado menos para la tirada... Vale... A distancia... Es por dos... Pero bueno... Que está rotísimo el impulso este... Sí... Efectivamente... De hecho podría hacer otra cosa... Así que es maravilloso... Qué guapo... A distancia... Tengo atracción ahora... Una pregunta... ¿Puedo utilizar tecnología... Puesto que en el casco... Tengo algún tipo de visor... Que me ayude a apuntar mejor? Vale... Si te das cuenta... Eh... Date cuenta que tienes el modo halcón... ¿Vale? Sí... Eh... Vale... No sé si te has leído... Te consume 6 puntos de energía... Y lo que te va a dar es... Eh... Todos los puntos de acción... Que tienes defensa del personaje... Que estás examinando... Sus habilidades... Y tal... Entonces... Podría si gastas 6 puntos de energía más... Para activar el modo halcón... Si no tendría que tirar con otra cosa... Exacto... Pues... Voy a... Voy a hacerlo... Porque me parece guay esto de hacerlo... Tiro un poquito por el... Por qué turno... 10 turnos... Efectivamente... Porque tengo un montón de puntos... Me quedarían unos... 36... Tengo un montón de puntos... Así que... Voy a hacerlo... Y en el casco... Como si fuera Iron Man... Veis... Se puede ver un visor... Que se va moviendo... Y veo a los dos enemigos... Marcados y disparo... Vale... Básicamente ves que la... La parte débil... Como ves que de ellos... Y lo primero que te llama la atención... Es que... Parece que están hechos de una sustancia... Negra... Casi como... Oscura... Y no detectas un signo vital... Pero lo que te detecta el visor... Es que la máscara es el único punto... Es la cabeza... Como tal... Es decir... El... Traje detecta que no están vivos... Que no son seres humanos... Exacto... Detecta que no son seres humanos... Pero latían los corazones... Exacto... Latían... Claro... Yo aquí tengo... Entonces aquí tengo yo... Un desto religioso... Era hostia... O sea que... ¿Qué es esto? Yo veo esto... Yo veo esto que son aberraciones... Y digo... Soy... Son monstruos... Pues oír otra vez del desto... Y disparo a matar... Es decir... A la cabeza... Sin... Tiro los ocho dados... A ver qué tal me sale... ¡Bueno! ¡Hostias! Tío... Que te hace con crítico... Tira el dado... Y... Puedes repetir... Cuatro de esos dados... O sea... Tira el dado... Y tiras otros cuatro dados... Tiro el daño... Y por... El daño... Exacto... Tiras el daño... Lo multiplicas por dos... Y tiras otros cuatro dados más... Pues... Puta locura... Son... Son veinte... Lo que llevo por ahora de daño... Y tiro cuatro de nuevo... Y otros diez... Son treinta puntos de daño... Vale... Digamos que... Al momento en ese que... Ves como... Padre cae en el suelo... Y... Bueno... Nárralo tú si los vas a matar... Vale... Cévate con ellos... Caigo al suelo... Saco los dos subfusiles... Y... Tras haber dicho eso de... Son monstruos... El visor se marca en esas máscaras... Y yo voy disparando ráfagas rápidas... Tuf, 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 tuf... Las balas van llegando... Hacia su destino... Que son las máscaras... Podemos ver como muchas de ellas... Van rompiéndolas... Poco a poco... Agujeándolas... Ta, 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 ta... Algunos tiros caen en el pecho... Algunos en los brazos... Pero Padre está ahí... Dándolo todo... Y en ese momento... Vemos que se queda con las dos... Fusiles apuntando... Y con la vista fija... Tengo una acción más... Porque si... Tengo una acción más... Joder... Tiene una acción más... Exacto... Así que... Me giro... Y vamos a... A realizar la misma operación... Con el tipo del bate... Jajajaja... Es ensaña ahí... En plan... Que guay... Claro... Al ver... Al ver que no es humano... Yo ya no siento ningún tipo de... ¿Ves que cuando... Entonces... Yurei... ¿Ves que cuando el... Bueno, en verdad lo veis los dos... Pero Yurei lo ve mucho más de cerca... Realmente... Que cuando... Ha roto esas máscaras... Esos cuerpos se vuelven ceniza... Desaparecen... Solo caen las armas... Joder... Pues disparo a este... Hombre... Así que vamos a... Realizamos la misma jugada de antes... Vale... Vuelvo a tirar... Aquí invoc... Te quitas un dado al dar... Sí... Es decir... Es que tiro... Bastante de todos... ¡Hostia! Aquí viene la cifia... Aquí viene... Aquí viene el karma... Claro... O sea... Antes me pasaba... Y ahora no llego... Exacto... Disparas... Y en ese momento... Te das cuenta de que... Te toca recargar... Maldición... ¿Qué es? Has gastado demasiada munición... En... En esos señores... Pues me quedo... Me quedo recargando... Si no puedes ver... Cómo me pongo recargar... Me tiro mis ratitos... Recargando... Le toca al tipo... Imagino... Partirte las piernas... Va por ti... Va por ti... Sí... A ver... Veamos cómo puede... Este señor... Partirte las piernas... Por haber... Acribillado a sus compañeros... Si falla Toshiro... Me voy a poner a puñetazo... Me voy a sacar... El poseado que llevo... Espero no... No fallar... Espero que no falles... Uy... No sepe que... Lo bubo... Toshi es súper... Es súper letal... A ver... Son... Voy a buscar... Lo típico de... Cuando... Cuando el pícaro... Hace el combo máximo... Y empe... ¡Hostia! Te va a pegar una buena tonta... Cuando el pícaro... Hace el máximo combo... Y tira... Una caja de dados... Al suelo... Vale... Voy a tirar... A ver... Tarde... Estrés... Eso no lo sabéis... La mayor tirada de dados... Del mundo... Un... Un camión... Gigantesco... Cargado de... De dados... Que volcó... Y todos caíban al suelo... ¿En serio? Y sacaron una media... Y la tirada salió... De no sé cuántos... Cientos de miles... Épico... Vale... Para estar cortando la media entera... No... La media de... El número de dados que había... Tal... La media de... O sea... No la contaron... Evidentemente... O sea... Hay una tirada de... No sé cuántos... Cientos de miles... Joder... Es la mayor tirada de salvación del mundo... Y falló... Porque el camión se cayó... Hostia... Pues... Voy a intentar defenderme... Utilizando defensa y agresividad... Porque voy a... Viendo que viene el bate... Voy a intentar bloquearlo... Con un golpe... No voy a... Deus Bull... Dicen por el chat... Deus Bull... Deus Bull... Chavales... ¿Quién ha dicho Deus Bull? Que... Quiero conocer su nombre... El nombre de su buen compañero... Compañero cristiano... Uno para esta... Que sí que te golpea... Sí... Claro que me golpea... Es decir... Es que... A ver... Toca retribución... ¿A mi padre? A ver... Yo soy un... Es decir... Esto es un... Un servidor cristiano... ¿Sabes? Te hace 12... Te golpea en... En el pecho... Dios... Me ha doliado esa... Me dejan madura en unos... Vale... Me dejan unos... 72... Que no me llevo... Joder... Joder... Que pobrecito... Yo me llevo 43... Y es ahora... Cuando... Cuando... Estéis tan tranquilamente... Matando a estos señores... Tranquilos... Y escucháis como de fondo... Algo se ilumina... Y pasa... Rozando a padre... Y explota... En el muro del fondo... Cuando miráis hacia el fondo... Como tal... Hay una persona... Entre los escombros... Que tiene un lanzamisiles... La punta de oro... La... Pero... Pero a ver... O sea... A ver... A ver... Compadre... Me explicas... O sea... Me está recargando... Tiras iniciativas... Ah... Tiramos otra vez... Es verdad... A turno tiramos... La gracia de eso... Efectivamente... O sea... Que yo... ¡Bueno! ¡Padre! A ver... Que la armadura pesa... Compañero... Y tengo cuarenta y tantos años... Soy veterano de guerra... A ver... Calmemos... Un segundo... Voy a abrir un poco más... La botella... No te preocupes... Vale... Este señor... Te intentaba volver a golpear... Ah... Tira el primero... A la puta de oro... Sí... Él ahora golpeó el primero... A ver... O sea... Este no va a pegarte con todo... Son cinco de seis... Vale... Bien... Un acierto... En otro no creo que vaya a darte... Tira defensa... ¿Quién? Yo, ¿no? Sí... Volvemos a lo mismo... Defensa y... Y agresividad... Le quiero reventar el váter... Un poquitazo... Bueno... He tirado... Tengo miedo... Has tirado de ochos... Es ver... F... Tiene una forma... ¡Aaah! Bueno... Uno a uno... ¡Narda! Un uno... A ver... Claro... Este sacaba un uno... Pues en caso de empate... Gana defensa... Así que... Da igual... Ves que te golpea la armadura... Pero logras pararlo... Poniendo la mano delante... Y agarrando un poco el... El bate... Y marquéis un poco de distancia... Así... ¿Yuray? Vale... Eh... Yo ahora tenía tres acciones... ¿No? Exacto... Vale... Sí... Pues... Eh... Mi primera acción... Va a ser... Eh... Yo veo a... Veo a... A padre que... Al fin y al cabo... Ese cohete ha pasado muy cerca... Y me... Me preocupa más que... Que un hombre con un... Con un bate... Creo que... Creo que puede defenderse de eso... Pero un lanzacohetes... Para él... Que cuya armadura es muy... Muy pesada... Va a ser mucho más problema... Pero quizá no para mí... Mi primera acción... La acción de movimiento... Va a ser... Venir hasta aquí corriendo... Sí... La segunda acción... Va a ser... Un salto... Gastando tres de energía... Y llegar... Y llegar... Eh... Hasta él... Caer... Quiero ponerme... ¿Esto eran coches? Sí... Son dos coches... Pues quiero... Caer... Encima de ese coche... Cuando está con el... Con el... Cuando está con el... Con el... Cargando el lanzacohetes... Y después se viene... Eh... Los cuchillos de combate... Activando el módulo... Quebrantacráneos... Que infligió... Más un D6 de daño... En combate cuerpo a cuerpo... Y... Vale... Eso lo habéis teniendo aquí... Como en el salto... O sea... En el salto... Aumenta el daño... Un 6... O sea... 6 de daño adicional... Por haber saltado justo delante suya... Pero qué abuso... Por ahí me he puesto a rango... Entonces... Pero qué abuso... Dos D6... Más fuerza... Más destreza... Me he quitado un... Un... De daño... Porque quiero hacer el doble... Vale... Y eso... Es... Como le de lo troncha... Eso era... 9 de 6... Más 1 de 6... Por el quebrantacráneos... No... Sí... No... Pero ahora es para darle... Ahora es para darle... Entonces no es el daño... Ahora es para dar... Ah... Pero entonces para dar... Entonces para dar... No es la tirada del daño... Que pone ahí... No, no, no... Ahora tienes que tirar... En ese caso... Combate... Por violencia... Vale... Agresividad... Agresividad... Sí... Pues más... Más combate... Sí... Que son 9... Ahora son solo 9 de 6... Exacto... Solo... Solo... Pero... Pero compañero... 1... 2... 3... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 6... Vale... Si... Le pasa su defensa... Pues ahora sí... 10 de 6... 10 de 6... 10 de 6 más 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 6... Vamos a decir... Al compañero caído... Se recordarán el tiempo... Y eso... Y eso... Y eso por 2... Vale... Revea como lo de huella si quieres... Pues... Eh... Simplemente eso... Caigo... Caigo justo delante... Veo como levanta... Esa... Esa cabeza... Cuando... Cuando está todavía recargando... Y lo que voy a hacer es... Con ambos cuchillos... En el mismo momento... Clavárselos... En el... En lo que sería el cuello... Y destrozar la máscara... Partiendo su cabeza por la mitad... Se... Imagino que se vuelve ceniza... Pero la máscara queda... Partida... En... Cuatro trozos... Exactamente iguales... Que caen al suelo... Junto al lanzacohetes... Vale... ¿Ves como empieza a descrejarse? Seguido de un grito desgarrador... Que... Simplemente se deshace... Y cae ante ti... Muerto... Tenemos aquí al puto Hayabusa... Tío... Ninja Gaiden... Aquí... Bueno... Vale... Grande... ¿Padre? Vale... Me quito 3 de energía... Como... Como... En el de esto describimos... Que había puesto algo de... Algo de distancia... ¿Me dio tiempo a recargarle su fusil? Sí, sí... Lo había recargado antes... Vale... Pues le voy a meter... Tremenda balasera... A este buen señor... Vale... Tira balasera... Haciendo... Haciendo honor a mi... Es decir... Ahora... A mi personaje... Tengo que decir una... Una frase de ahí... ¿No? Es decir... Voy a... A ver si me acuerdo... Era distancia... Y como es... De manera rápida... Voy a utilizar agresividad... Así que va a ser... Voy a tirar 6... Porque me quito un dado... Siempre... Recordemos que yo me quito el dado... Para hacer doble daño... Y vamos a ver... Y... Pues... Tenemos 1... 2... 3... 4... 5... 2... 4... No entiendo... Que voy a mirar bien en cuanto... Son 12... Muere... Es que... Bueno... Sueltas lo que es el cargador a bocajarro... Desde antes de él... Hasta que finalmente una de las balas... Acaba... Agujerando la gente de este... este de este ser y se acaba pudriendo y se parte la magia en dos dejando un bonito edificio de la bala y perfecto yo al acabar con él cojo pongo bien el subfusil me giro y miro a ver dónde está nuestro querido yurei y lo veo encima del coche y no veo más enemigos no yo sigo teniendo el el sensor de latidos activado sigo sin detectar nada a nadie es en ese momento que tenéis un momento de tranquilidad y escucháis otro uno un grito muy desgarrador que viene del fondo viene de aquí vale entonces cuando yo le mira hacia el fondo de la oscuridad una oscuridad que ni el detector ni tu visor puede llegar a ver y rápidamente corre una sombra saliendo de allí y pasando a este edificio vale te fijas en él y ves que tiene un cuerpo de humano la máscara que tenía que te recuerda la máscara que tenía emily y algo muy característico este ser lleno de oscuridad en vez de hermanos tiene dos garras muy grandes pues empieza a correr a través del a través del muro va corriendo y de un salto llega hasta padre hostia y va con las garras hacia el hacia padre padre me toca espérate que te va a golpear espera que lo ponga en el mapa espera 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 que te preparas para llorar realmente carita que sales como no tengo nada así característico de éste un alien si aquí hay aliens a ver mientras no me ponga yo que sé esto mismo me sirve a ver tampoco pues sí que sí pues sí que da el pego sí vale y cae contra ti vale tiene adicional va a hacer el golpe me va a partir la madre básicamente esto va a doler por favor no 16 16 y 6 una una pregunta compadre en este juego no existía una serie de puntos que te hacían las cosas más fáciles y cosas así yo quiero 16 16 es como la inspiración por así decirlo el de quinta pero para cuando yo tire ahora sí exacto pero esto me lo voy a comer esto es imposible pero eso no es el daño eso es el es imposible que me salve son cuatro lo que tiro yo para defenderme con el desto más alto que es hombre si te salen 4 6 es a lo mejor el máster te perdona instinto es decir intentó esquivar le esquivar esto por puro instinto no por consiguiente ni por ser muy bueno uno te lo digo no está mal está está ahí bueno ve tirando la defensa vale tirando el daño si esto va a ser divertido y eso va a estar a ver a que me mata que no que no a ver tendría que quitarme 88 puntos de daño del tirón o sea una buena cantidad de daño vale yo lo que quiero saber es puedes aguantarlo este es un juego de números muy grandes si el mascoto no me da más dos vale yuray padre veis como este ser se abalanza sobre ti y cae haciendo que las garras te peguen directamente en la espalda bueno no está porque te habías girado vas contra el pecho y notas como estas garras son distintas es un material que enseguida cuando te golpean activa tu sensor tu modo alcohol vale te está diciendo abiertamente peligro 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 protocolo alfa ves que lo que son las garras te ha atravesado la armadura y te ha quitado nueve puntos de vida a de vida no de armadura si me quedan metidas si la armadura la ha dejado intacta pero ésta la ha atravesado también ves como lo que al golpear el suelo varía de ese líquido negro ha sido como en plan de en plan de pinchos que ha golpeado todo alrededor realmente a ti no te ha pasado nada porque ya te ha golpeado pero si hubiese alguien cerca hubiese recibido posiblemente el mismo daño y entonces cuando grita desquedazando la máscara iniciativas voy a morir porque yo voy y yo tengo muy mal iniciativa efectivamente hostia Toshiro salvame hay una posibilidad es mi turno espera un momentito pero te lo pido como confesor ya no como amigo es una posibilidad pero bueno amigo a ver no está tan es que lejos pero es que este señor marca un poco la distancia entre entre padre y padre y él y desaparece en las o sea se va a fundir en el suelo y desaparece y es entonces cuando rápidamente con una sombra desaparece aquí joder literalmente ves como que de la sombra de los de los callejones él se adentra transportándose entre esta y te grita viendo como las fauces es una fauces que para nada es algo humano ahora sí yurei te toca en el en el fondo de mi de mi cabeza digo gracias por haberte apartado de él y con un movimiento rápido levanto el lanzacohetes del suelo y apunto hacia esas bocas abiertas vale vas a hacer una tirada de violencia mucha violencia violencia más 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 destreza por este movimiento rápido de recoger el arma el arma del suelo has tenido suerte porque cuando has matado al otro señor al tío que tenías delante has visto que él ya estaba ya recargado sí sí estaba ya con el con el lanzacohetes preparado ahí va uno dos tres cuatro no está mal a ver uno dos tres cuatro cinco y seis vale a ver impactas impactas vale son un momentito que esto sí que lo tengo que mirar a ver sí porque ninguno tenemos un lanzacohetes ya a ver sería gracioso y para el padre si padre si tú hubieses estado pegado al bicho o sea si el bicho hubiese estado encima tuya el cohetazo se iba igual yo estaba yo diciendo la armadura aguanta la armadura aguanta a ver ya sabéis que la armadura debería aguantar por eso por eso es menos mal que se ha apartado así no no nos llevamos ese yo solo voy a decir una cosa si tú a padre le das unos lanzacohetes te hace una lluvia de castigo divino de puta madre vale son llueve aquí vaya un juicio divino a ver son cuatro de seis vale más violencia por dos 4 de 6 más 8 o sea 12 de 6 ah no o ese es más son 12 de 6 o es de o ese o ese más es decir los cuatro de seis más violencia lo que sale lo multiplicas por dos ah vale vale pensaba que era vale cuatro de seis más violencia entonces son ocho de seis y el resultado lo multiplicas por dos 26 por dos 52 52 vale es el misil sale de los lanzacohetes le impacta en la cabeza lo cual lo haces estamparte contra el muro y literalmente rompe el muro es decir que entra en la habitación en este edificio y como mucho ves que ha soltado unos pequeños fragmentos de la máscara y escuchas como se grita de dolor y a la vez de furia padre le he quitado 52 de daño y no ha muerto y ahí está chillando va tranquilo va a ver que empezar a tirar autobuses aquí porque si no vale o sea vale yo voy a hacer una cosa y es que claro yo desde aquí muy útil es decir hasta donde puedo moverme yo de normal tu movimiento vale voy a hacer un saltito aquí vale vale hago el salto caigo detrás del coche que no encima y lo que hago es activo el impulso para dárselo a mi a mi broski si le doy el impulso de acción otra vez y me beneficio yo porque si no esto no va a ningún sitio es verdad si cada vez que des el impulso os beneficiáis ambos si es decir he gastado 3 y 6 y 9 me quedan todavía una chorradita me quedan unos 30 y no 28 puntos y luego lo que voy a hacer es sencillo voy a es decir no le puedo ver porque está en el muro claro así que lo que voy a hacer es coger aquí se puede aguantar la acción o algo para que cuando salgan de metas tremenda balasera o algo por el estilo si puedes hacer una reacción pero la tienes que sumarle tu estado de reacción y así será reacción vale que voy a mirar cuanto es mi reacción porque no lo sé vale un segundito creo que tengo poquito 5 ah bueno pues no está nada mal pues voy a hacer una de esas para el tema de dispararle vale porque supongo que el el destello ignio que poseeo no es una explosión ni nada por el estilo ¿verdad? es una justicia de granada cegadora o algo por el estilo es una cegadora sí pues la voy a lanzar en dirección al muro vale hacia donde está la criatura vale tú sabes que los bichos creados por la anatema sufren un estado alterado vale yo es que supongo que es un bicho creado por la anatema o sea yo creo que Marco sabría que es un bicho de estos así que lo que hago es que podéis ver como tras haber caído contra el desto y haber realizado ese impulso para para Yurei digo digo va a granada digo por el por el por la comunicación privada y sacando un pequeño bulto de forma redonda que tengo en el cinturón lo lanzo lo lanzo y este ahí cerca imagino que estalla con una luz cegadora que a nosotros no nos afecta porque el casco filtra la luz pero a la criatura pues ya veremos que le hace que tengo que tirar nada siga directamente vale pues lo cegado y me preparo sacando los subfusiles recargándolos para cuando salga la criatura acribillarlo a tíos padre esa criatura puede transportarse en la oscuridad mire hacia los lugares oscuros recibido empiezo a mirar alrededor y nada más lo pueda ver le meto le meto disparo y ya está que no hace falta que esté ahí o a lo mejor está en cualquier lado tiramos iniciativa vale tengo miedo primera vez pero no va a valer de nada porque bueno 39 tú tiene 9 9 de 6 de por sí antes ha tirado los otros 3 más vale escucháis como de la granada el ser grita muchísimo y aparece el edificio cegado y a la vez convulsionando parece que está estuneado y es todo lo que su cuerpo convulsiona como si estuviera a punto de de explotar yo disparo porque claro en el momento en el que sale en el momento en el que yo tengo visual disparo así que vale si pues tu reacción lo que has hecho antes solo tiro reacción ¿verdad? exacto pues 5 de 6 vamos a ver piziotes piziotes no antes ves que en parte no logras mantener el pulso al ver esta bestia que sale te impacta demasiado que al disparar las balas se van se van hacia los lados ¿yurei? a por ella a por ella voy a ir corriendo hacia ella y y a atacar cuerpo a cuerpo tiene dos navajazos gratis es verdad me habías dado acción de combate ¿no? si vale vale y te digo impulso de acción eso como efecto especial le sumas 2 de 6 de violencia vale entonces el golpe el golpe es agresividad más combate más 2 o sea 11 si 1, 2, 3, 4, 5, 6 impactas vale pues ahora viene el daño 3 de 6 más fuerza más destreza 2 de 6 más fuerza más destreza más 1 de 6 por quebrantacranios que me quedan 4 cargas entonces 10 de 6 ¿no? a ver fuerza más fuerza más destreza son pero lo voy a volver a contar no se me vaya a ir fuerza más destreza son 7 más 3 menos 1 más 1 10 son 10 y multiplicas por 2 el daño que abuso este señor un abuso 37 37 por 2 74 pues no lo vea como lo vas a matar porque directamente pues pues voy a pues ahí sí que ahí sí que va a ser eso movimientos muy rápidos de primero una mano fuera me lo imagino muy como un Fatality de Mortal Kombat primero una mano fuera mientras la criatura intenta seguir atacándome se va a la otra mano en algún momento va a la rodilla y cae al suelo esa no sé si sale sangre negra o ceniza o lo que sea que caiga que caiga de ella y cuando ya por fin está sin brazos y sin y arrodillada ahí del suelo igual el cuchillo va justo al centro y lo hundo hasta el fondo para que se literalmente quiero que el cuchillo atraviese la máscara y el cuchillo se clave contra el duro asfalto del suelo por lo tanto la criatura se viene se empala con un cuchillo que es una cosa bastante bastante vasta vale justo con el último golpe cuando ya toca suelo con él hace un último grito desgarrador que hace mucho eco por toda la habitación hasta que finalmente se consume entre las sombras y lo único que queda es un charco negro de oscuridad y la máscara y entonces se hace el silencio solo lo único que se escucha es el pitido que se hace más fuerte conforme os acercáis a esta zona de aquí padre ¿está bien? viviré un día más por la gracia de nuestro señor ¿cómo te encuentras? bien tan solo esas balas me han afectado pero no he recibido mucho más daño yo me temo que sí que estoy un poco más herido ¿qué era esta cosa padre? según imagino sería uno de los demonios de la oscuridad una de esas criaturas pérfidas y viles que salen de las sombras para acabar con nosotros sea lo que sea lo que hemos venido aquí a buscar parece que tenga que estar aquí mismo eso me temo aunque espero que no haya muchas más criaturas como esta la edad pasa factura me acerco hacia Toshiro porque estaba a lo lejos me acerco hacia él estoy quitándome polvo de la armadura estoy comprobando que está todo correcto revisando un lugar donde han impactado las balas y en ese momento procedo a decirle aventurémonos más adelante pero ten cuidado y que Dios te bendiga me ha salvado la vida le digo de forma más más suave para quitar la tensión vamos para la hora de la cena habremos terminado no te preocupes pero si hubiese sido necesario ese misil te lo llevabas prefiero morir inmolado purificando una criatura que morir devorado por ella miro miro un momento así la máscara en el suelo rota en trozos es normal es una máscara de hecho es un poco distinta porque es la que llevaba emily emily es la que llevaba emily o sea tiene la misma forma vale distingues y pueden verse costuras si eso a mi no me suena bien como se me ha ocurrido a mi se le ha ocurrido también a Toshiro y yo no yo soy tonto avancemos deprisa que te perturba que te perturba noto que padre las costuras mire esas costuras esta máscara estaba unida al rostro de la criatura y si le miro a él y si emily me temo que su tormento no ha acabado aún iremos rápidamente a hablar con Barnes cuando termine esto pero hemos llegado muy lejos no podemos retroceder ahora escucha ese sonido ¿no? ese sonido penetrante no puedo no oírlo parece como si internaran mi alma pues avanzamos deprisa bastante yo bastante presto hacia el interior yo recargo y me voy yendo hacia adelante vale empecéis adentrados dentro de este edificio y es tal y como lo describió John realmente es como si a cada momento en el que ese pequeño estrello rojito os recorre y avanza por el pasillo es como si fuera un pulso de un corazón hace un pum 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 y va avanzando desactivo el módulo de los latidos porque creo que no me va a servir aquí creo que interfiere demasiado así que lo quito de hecho antes de desactivarlo sabes que solo hay una persona en este edificio vais alentándonos entre las escaleras hasta que llegáis a una habitación que está alumbrada por unas velas unas velas que son las mismas velas que encontrasteis en la habitación de Emily y ante vosotros veis es una sala circular donde en el centro a una pequeña altura por unos escalones hay una máquina en forma de cruz a la que le falta la parte de abajo realmente solo es la parte de los hombros y la parte de la cabeza o sea es es una T mejor dicho no lleva a ser una cruz es una T del que cuelgan 12 ganchos y hay cables esta vez a diferencia de los cables que colgaban de Emily estos son como además tubos y algunos cilindros al parecer alguien había ahí y al otro lado riéndose a carcajadas y como intentando guardar algo en su mochila para intentar huir hay un chico rubio con una chaqueta de cuero marrón y unos pantalones vaqueros parece que está como guardando algo en una mochila y cuando se dispone a huir pues encuentra no 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 deberíais estar vivos por desgracia para ti estamos vivos cojo y la apunto con el subfusil quedas detenido tenéis que entenderlo la máscara la máscara me obligó no 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 puedo volver ahí investigaremos todo agacha agáchate al suelo y las manos donde pueda verlas la mochila la soltarás y sobre todo vale 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 es que es el típico cinturón la mochilita la deja y se enrevilla en cuanto a la en cuanto a la suelta voy y le le agarro los brazos y se lo dejo inmovilizado pues yo no fui fue la máscara él me habló desde que llegó desde que llegó a la tierra él me eligió él me hablaba él me decía qué hacer qué hacer dónde ir cómo hacerlo todo dónde está la máscara es un dios él está en la tierra él quería él quería utilizar esta esta colonia como como su huésped entero qué le hiciste a Emily Emily solo fue un pequeño experimento que fracasó Emily iba a ser su avatar al final tuve que utilizar a otra persona veo que ya habéis sufrido sus consecuencias no no soy yo quien habla lo siento de esta máscara habla a través de mí dime si también es culpa tuya el pitido que no deja de acosarnos si con eso los controla digo con eso los controla es un ruido que va por toda por toda la colonia que lo produce los ordenadores los ordenadores y señala esos están conectados a la central a toda la central utilizamos toda la toda la energía pero no lo cuentes calla calla y mandaré yo a mi cuerpo ayudadme por favor miro a Toshiro y pienso yo imagino porque tengo tecnología alta que destruir los ordenadores destruiría el pitido este ¿verdad? ha dicho ha dicho es metarrol le gusta el master le gusta el master o sea el te ha dicho que sí que eso es la maquinaria que produce este sonido claro pero es que a lo mejor si lo reviento la liopardo también es posible eso está conectado a la energía central de la de la colonia vale yo voy a a entonces ¿cómo se apaga? ¿cómo se apaga? tiene un botón tiene un botón lo juro ¿dónde está? en el teclado justo es rojo y negro vale bajo el bajo el fusil me lo guardo le digo Toshiro manténlo ahí me voy a dirigir hacia el ¡espera! ¿cómo sabemos que dice la verdad? voy a comprobar primero la terminal algo sé de informática maldita sea solo un poco di algunas clases en la parroquia vale mientras tanto lo tumbo le pongo la rodilla sobre la espalda con todo el peso de la armadura voy a sacar lo que tengamos para atarle y atar sus manos leerle sus derechos con voz muy como escupiéndolos con asco puedes hacerme una tirada de aura para intentar sacarle un poco de información si es lo que te interesa ¿quién yo? sí que es la única persona que está ahora mismo pues si tienes que hacer alguna pregunta sería tirar por ahora no le estoy haciendo pregunta le estoy le estoy leyendo sus derechos bueno sí le voy a preguntar ¿de verdad ese botón es lo que apaga la máquina? ¿no nos está hablando esa máscara? dime la verdad Marty puedo ver se ha ido soy libre esos surros se han acabado o sea sí ese botón ese botón desconectará el ruido ¿puedo saber si está diciendo la verdad? sí puede ser por a ver déjame comprobar va a ser una mala tirada vale un segundito seguramente sea complicado a ver un poquito he saltado me costó para ir al maestro de guerra instinto te voy a hacer tirar para creerle o no vale instinto más la tirada que te digas tiene sentido con postura aunque no es muy buena así que son por mantenerme ahí y mirar muy bien a sus ojos así que van a ser cuatro dados vale animotoshi dos dos y uno es crítico vale no te parece parece que por la situación en la que está no parece estar diciendo ninguna mentira pero tampoco dejas de desconfiar que pueda haber algo que se puede llevar a él por delante y a vosotros también parece que dice la verdad pero compruébelo padre iré con calma iré con calma y voy a comprobar la terminal a ver cómo funciona a ver cómo cómo va esa hueá que se ve en el monitor y demás a ver qué puedo descubrir perdón sí pensé que vas a tirar cómo estás tecnología y conocimiento y conocimiento porque voy a tirar de lo que sé yo personalmente que bueno es decente la tirada está bien un 7 está suave bueno ya empezamos uno dos tres fallos vale a simple vista te parece algo muy sencillo quiero decir es un botón sí es un botón y al fin y al cabo lo que te está lo que te pasa en pantalla es eso es al parecer es como la simplemente el espectro de música los tonos y tal el la música el uy no me va a salir la palabra el espectro el espectro de música sí exacto el espectro de audio y es simplemente el pitido que se está reproduciendo una vez y otra vez por parece ser que es tan sencillo como dice aunque no sé si te os tocaré algo al apagarlo hágalo los técnicos vendrán después y probablemente desmonten todo este tinglado y devuelven la energía a la ciudad padre danos suerte mi señor y gojo y le desactivo y es entonces cuando morimos todos el ruido se para y hay una tranquila paz durante unos segundos hasta que queráis bueno hasta que Marty rompe el silencio suspirando de muy tranquila suspirar de una manera muy relajada para la situación en la que está se ha acabado ¿verdad? se ha ido se ha ido de mí ya no lo escucho hacía tiempo que no escuchaba el silencio vivirás toda tu vida con el peso de tus pecados a la sombra y tendrás que dar muchas explicaciones a nosotros a la policía y a los inspectores de Knight cuando aparezcan pues mira solo quiero daros una advertencia aquello que me controlaba era era algo más que un un monstruo creado en el anatema era un dios era algo era algo que está aquí en la colonia la ha usado y quizá tú nos ayudes a dar con él yo no puedo daros no puedo ayudaros pero sé quién sí puede ayudaros la droga no se manufactura aquí nos la envían de fuera Providencia no hay más que una eso tienes que saberlo así que si es un falso dios será destruido bajo nuestras manos no es no es lo que opinaba pero hay un hombre al norte de Cambridge es quien es quien nos estuvo proporcionando toda la penumbra su nombre es Clay y llevaba una armadura como vosotros no nos suena el nombre ¿verdad? no pues si llevaba una armadura como nosotros o era un renegado un caído o maldita sea que dios nos pilla confesados nos lo llevamos Toshiro cuando estemos más tranquilos podremos hablar tú y yo de todo esto vale abandonáis o sea reunís con Barnes que poco después de que vosotros acabáis entrando veis que finalmente baja el ascensor y ahí se encuentran Barnes con apenas cinco soldados armado con una Gatling hostia que bien hubiese venido mira veo que habéis hecho todo y mira hacia el fondo la zona un poco destruida y el muro abierto con un agujero creo que no vais a necesitarme ayuda más ¿no? has llegado tarde Barnes simplemente vamos a poner a este a disposición tanto policial como nuestra los heridos los del Blackjack están bien han habido muertos dos han muerto el resto bueno tienen alguna contusión cortes superficiales se salvarán pero si no los matáis si no los matan los cortes los matará la droga iré personalmente a verles y a sus familias yo te acompañaré bien software tenemos prisa vais subiendo y entonces cuando llegáis al 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 doceavo piso bueno al décimo como tal que es donde se puede decir que es la base de todo no es decir donde se puede entrar donde se puede salir y cuando se abre la puerta escucháis varios gritos veis como a lo largo del país las las luces titilan vale entonces se van apagando veis como la gente de este mismo edificio empiezan a reunirse y es entonces cuando escucháis como los guardias cargan el arma la garland empieza a girar y aquí termina la aventura pero bueno es decir o sea yo no me puedo quedar con con esta intriga pero bueno pero bueno que mala leche la siguiente aventura ya empieza cuando cuando saquemos ya el manual hasta entonces habrá que esperar lo más seguro es que no sé de estos personajes pero espero que os haya gustado si si tío que guay estaba molado yo quería una cámara así muy de película de acción si si yo quería una escena de los entes criminales con mitoshiro diciéndole confesándole diciéndole bro bro que te bautizo primo no te preocupes yo te bautizo te meto en la fe bueno pues ahora que esperar ahora que esperar haces la comunión comunión te confirma y hasta te casa si si claro y encima soy tu padrino en la boda soy el cura hay mi paladín mi protector si o sea es gracioso porque yo en esto siempre soy como su paladín bueno como sigo grabando voy a hacer una despedida rápida bueno esta partida tan buena del juego Night creado por Sregnum que nuestro querido Master Bigotillos ha venido aquí a narrarnos con un invitado de honor Levi mi querido amigo Levi que en esta ocasión ha sido una oveja perdida en el camino y espero que le deis mucho amor a este juego que esta editorial nos está trayendo con tanto cariño al terreno español así que sin más dilación nos despedimos hasta la próxima que guay voy a aprovechar tu despedida para detener yo mi transmisión adiós yo también yo también